Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Super Noche Paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal Héctor? Mi nombre es Brian, ¿cómo estás? Bien Brian, bienvenido Te escuchamos, loco Escuchamos tu historia Muchas gracias Y primero quería agradecerte el otro día Por salir y por regalarme una foto Muchas gracias Ah, ¿estuviste el día de Halloween acá en la puerta? Fui a lo último Porque laburo de chofer Y bueno, justo estaba ahí Quería llegar antes de que salgas Y bueno, escuché todo el programa Pero llegué cuando saliste Así que muchas gracias Gracias a vos por estar ahí siempre Te escuchamos ahora Bueno, nada Héctor Mirá, no sé si es una historia o qué Pero es algo que me está pasando acá En mi casa últimamente ¿Viste? Tengo un problema que me Que No sé por qué Pero escucho todo el día Que 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 alguien me llama O sea, como que me dice Papá Yo acá en mi casa No No tengo a nadie No vive nadie conmigo Y Hay una historia atrás Que no sé si será por eso Pero nosotros perdimos un bebé con mi mujer Ah Pero lo que yo voy es que Es que es muy Era muy chiquito Era un bebé O sea, nunca lo escuché hablar Nunca Claro Nunca nada ¿Viste? Claro, pero vos sabés Yo no te quiero meter fichas Pero En este tiempo que hago el programa Escuché de todo Incluso Incluso Llegué a escuchar que los espíritus Las almas también crecen Como Van creciendo, digamos No importa que haya fallecido siendo un bebé Tal vez Ese ser Claro Creció siendo un espíritu No sabía eso La verdad es que eso No lo sabía Mirá vos Es una opción Sí, te escucho Te decía Es una posibilidad Yo tampoco creo fervientemente Ninguna de las hipótesis Pero aquí las han dicho Que los espíritus envejecen Claro Claro Bueno A mí lo que me está pasando es eso O sea Lo escucho Pero lo escucho muy claro ¿Me entendés? No es algo que Que lo escucho muy bajito O algo Es un papá Pero es un Es un papá De una voz de niño ¿Viste? Lo escucho muy claro Pero bueno Todavía no pude ver nada Ni nada Una sola vez Como que estaba medio dormitando Y vi una figura De algo medio chiquito Pero no vi nada En sí Pero bueno Nada Eso quería contarte Gracias por contar Lo que está pasando es eso Gracias Che Te mando un abrazo Gracias Chau loco Así empezamos Bienvenidos Como tiene que ser No perdamos tiempo Y estamos en vivo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rocio Y hoy es miércoles 3 de noviembre Y estamos en vivo Desde ahora Y hasta la medianoche Casi 4 horas de radio Llenas de historias Historias paranormales Sobrenaturales Inexplicables Y místicas ¿Querés contar tu historia en vivo? Ya mismo Manda la palabra vivo Escribí la palabra vivo Y envíala al Whatsapp Paranormal El 11 27 84 1073 La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Desde cualquier lugar De la República Argentina O del mundo La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Si querés poner vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás tu historia en vivo O llamame directamente Por llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Salís al aire y contás tu experiencia sobrenatural Podés grabar un audio también por Whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O escribí tu historia Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Yo ya te he hablado Te cuento que soy un adicto auditivo tuyo Te perdí el rastro Cuando te fuiste a la pop Y bueno Después tuve como que me faltaba algo Me faltaba algo la noche Y era tu trasnoche paranormal Bueno te paso a contar una experiencia que tuve En el 2015 más o menos Por cuestiones de la vida Me quise desenchufar de todo Terminé en situación de calle Juntándome con Bueno Personas de todo tipo También de misma situación Algunos por depresiones Otros por adicciones Terminaban así Yo estaba con un poco de cada cosa Y Te paso a comentar Había un chico Conozco un amigo Que me dice Mira yo duermo en un hospital No te voy a decir nombre Está cerca de la cancha negra El que de Córdoba seguro que vas a ver Y nos metíamos en la parte de las aulas A dormir Bueno hasta que las Los serenos que eran policías Nos encontré Y bueno nos íbamos corriendo Hasta que después no teníamos lugar A donde escondernos para dormir Porque el invierno Ya hacía un montón de frío Nos metíamos Nos tuvimos que meter En oncología La oncología Bueno en un lugar que La gente está padeciendo Y prácticamente muriendo De cáncer o algo Algo fuerte Viste y bueno Sabía que ese lugar No iba casi nadie Tenía un internado Que se cerraba A las 7, 8 de la noche Y quedan todos los internos Bajo llave Con alguien que los revisaba Con el que los cuidaba Y el policía Daba su vuelta a rutina Era un edificio de 3 pisos Nosotros estábamos en el piso tercero Y nos metíamos en un aula Mi amigo tenía que salir Por la córnica de afuera Abrir la ventana Y abrirme a mí la puerta Porque estaba con llave Entonces ahí Me abría los postillos En esas puertas altas Viejas como de colegio Me abría de adentro Entonces con trabito Se abría Y ahí entraba yo Y volvemos a cerrar Entonces después Pasaba el policía Y tocaba la puerta Y estaba cerrada Nosotros estábamos adentro Y un día me comenta Mi amigo Me dice Mira Acá me contó Un uso de limpieza Los chicos de limpieza Me contaron que Se apresó un viejo Un viejo Que murió acá en la oncología Que nadie no tenía visitas La familia lo había dejado Y bueno Era muy cascarrabio El viejo Andaba dejándose Todo el tiempo Dejándose Y también haciendo Como un aullido Y bueno Cuando me cuenta Digo Este pelotudo Me quiere asustar Me le cae de chis Bueno Como él ya dormía ahí No en la parte de oncología Donde estábamos Sino que ya dormía Ya con la clínica Él tampoco No lo había escuchado Bueno Una madrugada pasa Que una madrugada Él se había dormido Y yo estaba Todavía despierto Y siento como un gato Así yo primero pensé Que era un gato Porque se escuchaba Como Como te puede decir Un aullido constante Y después Viste Cuando se empezó Cerca el ruido O sea Empecé a A relacionar cosas Me entendí Dije En el tercer piso Un gato Acá nunca Habíamos visto un gato En toda la clínica No habíamos visto Ningún gato ¿Qué es? Decía yo Y hasta que el sonido Se pone al frente nuestro Donde estábamos nosotros Yo empecé a mirar Por la chandija Por la cerradura De la puerta Porque había luz Del lado de afuera Nosotros estábamos En una oscura Adentro del aula Y escuché el ruido Pero no No había nadie Y ahí me di cuenta Que el ruido Era como un quejido Era un quejido Constante Y ahí nomás Se me vino en la mente El señor este Y lo despierto A mi amigo Le digo Mira Escuchas gringo Le digo Este ¿Escuchas eso? El gringo se despierta Y ¿Qué? Se acuerda Le digo Ese no es el viejo Que te controla A vos Y se quedó plasmado Y le digo ¿No? Quiso ni hablar Me dijo Me hizo la señal Como de silencio Que no había nada Yo sentía ese quejido Me molestaba Porque O sea Estaba en situación de calle Estaba durmiendo escondida Durmiendo incómodo Y encima bancarme un fantasma Digo yo lo que me faltaba Y lo puteo No me acuerdo Lo que le digo Y vos sabés que veo Por la señal Mientras que lo puteo Por la cerradura De que golpeó Venía así La puerta del frente Donde venía el sonido Lo golpeó así ¡Pah! Y bueno Ahí me quedé en el molde Me acosté Creo que ya es un padre nuestro Y bueno Y seguí durmiendo Y bueno Después te vi Contra otra historia También que estuve Con el mismo viejo Que se fue de mi amigo Y bueno Y quedé solo Y fue el más fuerte Bueno desde ya Héctor te agradezco Y gracias por volver Y como te digo Siempre Siempre te promociono Con todos mis amigos Y les hago Saber a la gente Que es increíble Y cree que no existe Lo paranormal Que es como dijo Juan Pablo II Negar lo paranormal Es negar la existencia Misma de Dios Bueno Saludos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hashtag de 20 a 24 Pop radio Pop radio ¿Cómo? Hashtag de 20 a 24 Pop radio Ahora sí Numeral de 20 a 24 Pop radio Betty Hashtag de 20 a 24 Pop radio Estamos en vivo Estamos en vivo hasta las 12 Estamos en vivo hasta las 12 de la noche Se quedan con nosotros Hay muchas historias Y vos sos protagonista Si nos querés escuchar por internet Si nos querés escuchar por internet www.radiopop.fm www.radiopop.fm Hay un video Hay un video que subimos a Instagram Almas Espíritus Cuerpos etéreos Miralo y saca tus conclusiones Metete en Arroba Pop radio 101 5 El Instagram de Pop Arroba Pop radio 101 5 Ahí vas a ver el video Dale like Está en el feed de Pop Arroba Pop radio 101 5 Dale un like al video Comentalo Deja tu punto de vista Y te leemos al aire Arroba En los comentarios A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Y nos ayudas un montón Si compartís el video En tus historias También me podés seguir a mí Mi Instagram es Arroba Héctor Locutor Ok A ver cuántos me empiezan a seguir hoy Miércoles 3 de noviembre Arroba Héctor Locutor Ok Héctor Te sigo desde hoy Quiero que me sigas ahora En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Síganme los buenos Guachos Y guachas Arroba Héctor Locutor Ok Quiero historias De Instagram Ahora que es más temprano Que arrancamos a las 8 Quiero ver cómo se vive el ritual Desde las 8 de la noche ¿Dónde estás? En tu casa Preparando la comida Volviendo del laburo Del colegio Arriba del auto Sos remisero Taxista Chofer de bondi Manejas un micro Estás en una garita Recién empezó tu turno de laburo Ya saliste de tu trabajo Estás viajando en el bondi Con auriculares Estás caminando por la calle Saliste a correr Estás en el interior del país En otro país Se reportan en vivo con un video A ver desde dónde nos escuchan Quiero verlos Tomate 30 segundos para grabar un video Y enviármelo al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Así te escucho Héctor Contame desde dónde En un video Si podés por favor Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O haces una historia en Instagram Y me etiquetas Así te escucho Arroba Héctor Locutor OK Arroba Pop Radio 101 5 Etiquetanos con la radio también Así te escucho Hacete una historia en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Pop Radio 101 5 Ella está en Quito, Ecuador Y nos trae historias paranormales internacionales La siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo La siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad OK No, Dama Oscuridad, ¿no? Arroba Dama Oscuridad El OK no va Señoras y señores María José Roballo en vivo con nosotros Hola Majo Buen miércoles Hola Héctor Excelente miércoles ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien ¿Cómo está todo por allá? ¿Estás en Quito? Sí, estoy en Quito Y aquí todavía es feriado Tal como te había dicho Ya mañana jueves Volvemos a una jornada laboral Muy cortita de apenas dos días Bueno, no se pueden quejar, ¿no? Y no La verdad que no Tuviste tiempo entonces para subir contenido Sí, Héctor Bueno, te acuerdas que habíamos hablado del contenido de los extraterrestres Bueno, el último video que había subido de ese tema le fue muy muy bien Creo que ahora hay un poco más de seguidores Bueno, los seguidores han aumentado muchísimo Así que les agradezco mucho esa fidelidad Seguir, compartir, estar con nosotros En estos temas paranormales Y entonces también al video le fue muy bien Así que iré subiendo de los dos temas Pero para esta oportunidad hay uno de presencias Presencias Eso en tus redes Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y si te quieren seguir en Twitter Arroba Josefa Arroba Siempre usando el hashtag numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Y cómo se titula la historia de hoy? Y contame también cómo llegó a vos A ver, les voy a contar algo que me pasó hoy Y la verdad que me dio un poco de miedo Esperemos que no pase nada ahora que les cuente esta historia Porque esta es una historia real que llegó a mí De una persona que conozco Más no es mi amiga Que tuvo una experiencia en Japón Bastante dura Bastante difícil Y creo que como hemos dicho muchas veces La realidad supera ampliamente la ficción Pero cuando yo estaba repasando esta historia Porque esto les quiero comentar Para yo salir al aire Yo siempre repaso A veces la escribo No es que me la aprenda Pero me gusta escribirla Y cuando la escribo Me queda en mi cabeza La estaba repasando Y cuando estaba repasando Esto nunca me ha pasado En la parte que aún más Más fea de la historia La perra y el gato se pelearon Uy Dios Y jamás se pelean Y nunca se pelean Nunca se pelean Héctor O sea, vivimos con ellos La perra más joven tiene 6 años O sea, entenderás Y el gato mayor 9 O sea, nunca se pelean Y hoy día Al repaso de esta historia Como que se puso densa la energía Y se pelearon Así que corté Y no la repasé más en voz alta Pero me quedó como Como esa sensación Qué raro Porque precisamente es una historia Como si hubiera cambiado La energía del ambiente, ¿no? Sí, porque es una historia densa Que tiene que ver con espíritus malignos Y vos sabes que Siempre que pasa eso Los perros se ponen nerviosos Pero hoy Si me asusté Eso pasó hace un par de horas Porque se pelearon El gato negro Y la perra grande Y eso nunca pasó Dios mío Bueno, escúchame Dejaste todo listo Para que le prestemos atención A la historia Te voy a proponer algo ¿Me bancás un par de minutos? Que cumplimos con la tanda comercial Volvemos y nos contás el relato Majo Dale, dale, claro que sí Bueno, se queda María José Roballo Se quedan todos Está Alejo Moran En la puesta al aire de Pop Radio Hola Alejo Bienvenido a la Argentina Hola Romina Carballo Ya te saludo al aire Hola Iván Cano Hola Lautaro Villamor En la producción Rodrigo Blanco En la edición Javier Fábregas Y Alejandro Persia Coordinan Pop Radio Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta la medianoche Juntos Vivimos el ritual radiofónico De todas las noches Esto es La noche Paranormal Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Radio Pop Muy buenas noches Soy Walter De Florencio Varela Y quería Felicitarlo Para el programa Me encanta Muy bueno Y ya se lo he recomendado A muchos amigos Amigos y amigas Bueno Quería contar mi historia de vida Resulta ser que un día Íbamos al De fiesta Con unos amigos Era en pleno invierno Íbamos caminando por la calle Yo y tres amigos más Éramos cuatro conmigo mismo Y de repente Se llenó La ciudad ¿Cómo se llama? Eran las tres de la mañana Se llenó la ciudad De neblina De neblina De neblina Y de repente Siento que me tocan La espalda Y me dicen Hola Me doy vuelta Y no había nadie Me tocan la espalda Y me dicen Me vuelven a tocar la espalda De vuelta Y me dicen Hola Hola Me asusté Me quedé paralizado Y de repente Miro para los costados Y hasta mis amigos no estaban Resulta que uno de ellos Desapareció una semana Y no me di cuenta Que uno de ellos De los cuatro que éramos Que quedamos tres Desapareció Resulta ser que Un amigo se lo llevó Ese mismo que me tocó La espalda Se lo llevó Al que estaba al lado mío Sin mediar ningún tipo De palabra Y desesperado Empezamos a buscarlo Y empezamos a recorrer El campo Todo Y no lo encontrábamos Estuvimos de las tres de la mañana Hasta las seis de la mañana Buscándolo Volvíamos de una fiesta Nosotros Y al final Por suerte Lo pudimos encontrar Sano y salvo Se había ido a la casa De un amigo A descansar Pero Y yo Disculpe la expresión De la palabra Me asusté tanto Con mis dos amigos Que Amigo mío Y se asustaron Nos asustamos tanto Que estábamos muy preocupados Y gracias a Dios Lo encontramos sano y salvo Y le dije Por favor ¿Por qué no nos avisaste Que te ibas? Lo que pasa es que Mi amigo me dijo Que era una broma Esos tipos de bromas No hagas más Por favor Porque nos vas a matar De un infarto Y nunca más decidimos Salir a bailar Ni a pasear Ningún cumpleaños De ninguna casa con él Pero seguimos siendo amigos Pero de salir a bailar Juntos no Porque fue una broma pesada Y casi nos mata De tristeza Y de angustia Gracias a Dios Apareció muy bien Soy Walter de Florencio Varela Me gustaría que me pasen Mi historia de vida Acá en la radio Los estoy escuchando Con mi sobrino Y mi sobrino Mi hermano Y mi madre Me gustaría escucharlo con ellos La historia de vida Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas noches Héctor Lo que me pasó a mí Fue que yo Estaba en el comedor De mi casa Haciendo unos moños Porque hago todo Accesorio para el pelo Y en eso Estaba escuchando la radio Despacito Mi hija se va a dormir Mi marido está durmiendo También en su pieza Y al lado mío Yo tenía una silla Y en el piso Había un papel Prácticamente no había Ninguna entrada de aire Ni ventanas Ni puertas Nada abierto Que corra viento Nada abierto Para que corra viento Y en eso Agarra el papel Y se hace Como que alguien Le mete un manotazo Y vuela el papel Al centro de la mesa Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Soy Marjorie Barrio Tengo 80 años Hace poquito Que me levanté De la siesta Y iba así Y me En la puerta Estaba pegado Un fantasma Con la sala Abierta Y me quiso abrazar ¿Qué significa eso? Nada más Eso fue lo que me pasó Nunca vi vida Al 80 años Recién vine al infantama Nunca vi un fantama Bueno Que pase bien Buenas noches La noche de pop Es paranormal Es multitárguete El programa Gracias señora 80 y pico de años Con nosotros También La queremos En Ecuador Está María José Roballo Que nos espera Desde hace un rato largo Gracias Majo Por bancarnos Estás ahí María José Roballo ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy Gracias Gracias por esperarnos Bueno ¿Cómo se titula la historia? Y te vuelvo a preguntar ¿Cómo llegó a vos? Como te digo Es la historia De una persona Que conozco Que vivió muchos años En Japón Y que le pasó Esta experiencia Terrible Que les voy a contar Y yo le puse Esta historia Más fea Que la ficción Porque para mí No hay otra palabra Suban el volumen María José Roballo En la noche de la pop Te escuchamos Majo Bien Como les comentaba Esta chica Vivió muchos años En Japón Y cuenta Que al inicio Cuando fue para allá Fue como muchas personas A un país Desarrollado A buscar Nuevas opciones Para su vida Para su familia Para su esposo Y empezaron a trabajar En pequeñas fábricas Porque en Japón Trabajar en fábricas Es lo más normal Cuando llegas Y llegaron a vivir En una habitación Muy pequeña Y tenían ganas Por supuesto De conseguir un departamento Algo mejor Pero resulta Que allá en Japón Aparte de que te piden Garantías De un japonés Si no la llegas a tener Hay dos opciones O pagas Tres mil dólares De garantía Por un departamento O le pagas Mil dólares A un japonés Para que te dé Una garantía Así que como sabrán Conseguir un departamento Aunque sea pequeño Era difícil Y de repente Consiguen en una inmobiliaria Un departamento En un cuarto piso Donde no les tenían garantía Donde no les averiguaban Absolutamente nada Y donde les daban Tranquilamente Un departamento Que tenía Dos cuartos Cocina Sala Comedor Armarios O clóset Un baño O sea Era un apartamento Bastante cómodo Pequeño Pero bastante cómodo Y lo que más les llamó la atención Es que nunca les preguntaron Ni les pidieron nada Y obviamente la renta Era bastante económica Ella cuenta que Lo único que fue extraño Es que cuando llegaron No les dejaron ver el lugar Les dijeron que Podrían ver el lugar físicamente Cuando ya esté hecho el contrato Y sin embargo Les pasaron fotos Del departamento Pero como tampoco tenían Otra opción Decidieron tomarlo Y el primer día que llegaron Dice ella que sintió Una energía bastante rara Pero como estaban tan contentos De salir de un cuarto A ir a un departamento Se pusieron contentos Empezaron a arreglar todo Y para ese tiempo La esposa de ella Trabajaba una semana En turno de la noche Y otra semana En el turno del día Y la primera semana En que le tocó En la noche Ella dice que todo empezó Como unos ruidos raros Ella estaba en el cuarto Y escuchaba en la cocina Escuchaba en la cocina Como que Tiraban los platos Movían las cosas Pasaba algo raro Pero No le prestó mucha atención Fueron así pasando los días Poco a poco Y estas actividades Se tornaron como más fuertes Ella ya no podía Estar tranquila de noche Y empezaba a escuchar Cada vez más sonidos Sonidos dentro del armario Y mientras se acostaba Decía que sentía El murmullo De muchas personas Que hablaban en japonés En su oído Fue pasando el tiempo Y como tampoco Quería ponerse muy nervioso Porque no tenía Otra opción De dónde ir Trató de aguantar Y aguantar Pero Cada vez como les digo La situación Se tornaba peor Una semana estaba ¿Qué pasó? Una semana estaba No sé Escuchó una voz Para de verdad Se escuchó una voz En serio Digo en serio Se escuchó una voz Que era parte de la cortina Me muero Bueno No se escuchó una voz Que dijo ¿Qué es eso? A ver Seguí por la duda Bueno Entonces Empezó a escuchar Le pidió a su esposo Que por favor No vaya a trabajar Porque ya tenía Mucho miedo Porque de dentro Del armario Escuchaba el lloro De un niño De una criatura Y cada vez Era más fuerte Y su esposo Que al principio No escuchaba nada Empezó a escuchar Este ruido Y se asustó También Y a medianoche Ya por este tiempo Se levanta gritando Ella se levanta Gritando Porque algo le dolió Muy fuerte Estando con su esposo Y cuando prenden la luz Tenía literal Toda la espalda Aruñada Y no fue su esposo Porque no eran uñas Ella explica Que no eran uñas Humanas Sino como si Te rasgaran Con la punta De una aguja O sea Como de algo muy fino Como garras de un gato Y le quedó Literalmente Marcas cruzadas En toda la espalda A partir de ese día Y como les comento Que no tenían otra opción Ella empezó a irse a dormir Donde la cuñada Donde la suegra A otras casas Donde las amigas Porque no soportaba Estar más ahí Y lo más fuerte Que les pasó Para terminar Con esta historia Que duró mucho tiempo Es que un día Ella por salir De la casa Se va a la casa De la suegra Que también vivía Allá donde vivía La cuñada Y estaban en el jardín Porque era verano Y desde el jardín Claramente se veía El pasillo Que iba de la cocina Y las escaleras Que suben al cuarto La cuñada había subido A ver a sus hijas Tenía dos hijas pequeñas Porque las niñas Estaban muy 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 inquietas Muy inquietas No podían dormir Se despertaban Lloraban Bajaban Subían Y la cañada Subió Como a A calmarlas Un rato Cuando de pronto Ella se queda mirando Y ve como la suegra Sale desde la cocina Y la mira De una forma Muy Mientras caminaba La veía Con mucho odio Con mucho rincón Y empieza a subir Las escaleras De una en una Y cada vez Miraba para atrás Y la veía Con más odio Y ella se empezó A sentir mal Y decía ¿Por qué esta mujer Me mira de esta manera? Para eso estaban Con otra amiga Y le dice La amiga Mira lo que está pasando Y la amiga No entendía nada Y la señora Se mete como En el cuarto De las niñas Y desaparece Y a los dos minutos Sale la suegra Verdadera Lo digo así Para que me entienda Sale y se pone A conversar Con ella Y le dice ¿Por qué no me avisaron Que iban a hacer algo? Y ella le dice Suegra usted acaba de pasar Y dice No yo no he salido Estaba dormida Y yo no he salido De mi cuarto Y es cuando ella Entra en pánico Y la amiga le dice ¿Qué es lo que te pasa? Yo te vi Que te quedaste paralizada Mirando a alguien Y tu cara Cada vez era más de terror Pero yo no veía A nadie más La cuestión es que Esta entidad Este espíritu oscuro La seguía Y a donde ella iba Ya no solamente Que estaba en este departamento Sino que la seguía Y la quería hacer mal Y a partir de esta experiencia Se pasaron a vivir Se pasaron a vivir con la suegra Y después Finalmente Encontraron otro departamento Y se pudieron Todo esto Claro Tuvo que hacerse Algunas limpias Tuvo que rezar mucho Pero la realidad Es que ella cuenta En carne viva Como le rasgoñaron La espalda Y muestra Esta entidad Pudo tomar la forma De la suegra Y mostrarle Todo el odio Dios María José Roballo En vivo con nosotros 11 27 84 1073 Mensajes para Majo O la siguen en Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Fuerte la historia Majo Gracias por estar con nosotros Y nos escuchamos Este viernes En vivo Si este viernes Nos escuchamos En vivo Estaba viendo Perdón Estaba viendo Los perros Que extrañamente Nos ladraron Están aquí Tranquilos Pero si si Nos encontramos En vivo Y ya saben Como siempre Síganos Vean lo que publicamos En las redes sociales En arroba Dama Oscuridad Nos comunicamos En arroba Josefa Roballo Por Twitter Y en un día Y en un día más Nos volvemos a encontrar Un abrazo a todos Un abrazo Chao chao María José Roballo En vivo con nosotros En la noche paranormal ¿Cómo andan muchachos? Buenas noches Saluda Jonathan Soy de Cor Ahora estoy trabajando Le quería contar Lo que me sucedió Hace dos días Yo hace un año Me compré una casa Acá en Cor Que pertenecía A unos gitanos Y bueno Los gitanos se fueron La casa había quedado Abandonada Y supuestamente Los vecinos Decían que ahí Se juntaban gente A hacer Brujería Y cuestión que Hace dos días Estaba En mi casa Estaba descansando Estaba de franco Y a la noche Empiezo a escuchar ruido Así en la cocina Voy a la cocina Nada Bueno Me vuelvo a acostar En eso Mi pareja me dice Parece que entró Alguien a la casa Salgo así De nuevo para la cocina Salgo para el patio Afuera No había nada Entro de nuevo Y estaban abiertas Todas las La cena Todas las puertas De los muebles Y eso Estaban todos abiertos Y mi pareja Decía que escuchaba Una persona Justo ahí En el comedor Y cuestión que Prendí todas las luces Y al otro día Fui a Justo hay un curandero Acá en Cor Le digo Muchachos Mirá Me está pasando Esto, esto, esto Me dice Sí Fijate que ahí Antes había juntada De esto Que por ahí Llamaron una Cosa mala Y no No quiere que esté Nadie en la casa Nos quiera seguir Todo eso Así que estamos Hace dos días Dos, tres días Ya A full Ruidos Incomodidades Al dormir Así que nada No queda otra Que Supuestamente me dijeron Que tengo que curar La casa Así que Estoy viendo A dónde Quién puede hacer eso Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 O escribí vivo Dos puntos Y ponele un título A tu historia ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor Habla Carlos Leiva Carlos, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, Héctor Lo que te voy a contar Es algo que me sucedió Hace unos años Cuando yo trabajaba De custodio En un lugar Que se llama El Owlet En 197 En Talart De Pacheco Donde está El castillo Del General Pacheco Es algo histórico Bueno En ese lugar Yo sabía que se veían Apariciones Fantasmas Mucho No creía Pero bueno Una noche Me tocó hacer Guardia Y bueno Fui testigo De algo Me acuerdo Y la verdad Se me erizan Los Los vellos Los pelos ¿Qué te pasó? Fue terrible Una señora Con un paraguas De blanco Caminando Por un patio Yo me acusco Me acuerdo Que le decía A mi compañero Por radio Que lo que estaba viendo Y me miraban Por cámara Y ellos No vieron Nada 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 de eso Esta mujer Se paseaba ¿Qué es lo que hacía? Caminaba 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 Como si Tomara sol Pero con ropa Muy antigua Del 1800 1700 Dios Y yo No No creía Hasta ese momento Y bueno Desde ahí Empecé a creer Y desde ahí Empecé a A como Ver más cosas Bueno Te abriste Estos temas Loco Te agradezco Contarlo Te mando un abrazo Dale Gracias Gracias Saludos Estamos en vivo La noche pop Especial Paranormal En vivo Por teléfono Hola ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Sí ¿Cómo te llamas? Este Me llamo Mauricio Mauricio Contanos tu historia Bueno Mirá Yo soy de acá Del norte Del país Este Soy camionero Una vuelta Estaba yendo Para Santiago del Estero De acá De Salta ¿Ves? Y Me tiro A descansar Un ratito Y bueno Tiro a descansar Un ratito Y Me acuesto Así en la cuchita Del camión Y siempre Se siente El ruido De los vehículos Cuando vienen Desde lejos Más Y en una ruta Descierta A cierta A la hora De la noche Y nada Me golpean El lado De la cucheta Y Después Me levanto Prendo Las luces Del camión Que se prende Todo alrededor Y No veía nada No veía nada Entonces Me bajo Miro para los costados Y no No había nadie Bueno Después Agarro Y me Me acuesto De nuevo Y Al ratito Nomás Siento Como si Si se movería El camión Y no había Ni viento Nada No había viento Nada Se siente Cuando entra El viento Por la ventana Ese silbido Ha visto El particular Sí, sí Y Y siento Como si alguien Se hubiese subido Ahí al estribo Del camión Ha visto El escalón Que tienen Los camiones Grandes Eso se llama El estribo Y Y Y bueno Me siento De nuevo Miro así Por los retrovisores No había nadie Entonces ¿Sabes qué? Prendí el camión Y Me fui Bajando Y ahí Nunca supiste Que eran Esas fuerzas Que te estaban Molestando No Nunca Pude saber Eso Gracias por compartir Tu historia Te mando un abrazo Grande Bueno Nos vemos Gracias querido Un abrazo Toda la Argentina En pop 101.5 De 20 a 24 De lunes a viernes La noche pop Es paranormal Romina Romina Lamona Carvallo Hola Buenas noches Hola Héctor Muy buenas noches Comunidad Paranormal Les doy la bienvenida Y los invito a reportarse Como siempre En nuestras redes A estar conectados Y comunicados ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Vamos a utilizar Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y como siempre En nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Y hoy hablamos Del Bosque De los Suicidios Que título ¿No? Ya si lo escuchamos Así Es bastante Tenebroso Existe un bosque Ubicado En Japón Para ser Precisamente Está ubicado En la base Noroccidental Del monte Fuji A unos 10 kilómetros Al oeste De Tokio Este bosque Es elegido Por los suicidas Se suicidan Entre 50 A más de 100 Personas Por año Y para algunos Es un escenario Realmente Motivador Para otros Es un escenario Impactante Y por supuesto Hay como un halo De misterio Y de Hechos Paranormales Hoy te vamos A presentar El Bosque De los Suicidios Que se llama Aokigahara Aokigahara Que está ubicado A 100 kilómetros Nada más Del oeste De Tokio Y en particular Presentarte La historia De un youtuber De Estados Unidos Llamado Logan Paul Que se hizo Viral Y se hizo famoso Por una filmación En este bosque En un rato No te pierdas Esta historia Escalofriante En la noche Paranormal La noche De pub Es paranormal Gracias Mona Hoy hay Historia Central Estrenó Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia Real de La marca Del demonio En primera persona Me llamo Marcos Soy sacerdote Nací en Tucumán Allí hice el seminario Después me trasladé A Buenos Aires Para seguir estudiando Con el tiempo Las puertas se me abrieron Y tuve la oportunidad De ir a Roma Para especializarme En algo concreto Exorcismos Finalicé mi especialidad Y tomé la decisión De volver a mi pueblo El departamento de Trancas Allí en Tucumán Mi ciudad siempre fue tranquila Pero como si el diablo Estuviese esperando el momento Nada más pisar la localidad Ya me estaban rogando Que atienda un caso En una comuna rural Denominada San Pedro Había una señora poseída Vivía sola Con un montón de perros Y gallinas Ya supe yo Que algo pasaba Cuando entre ladrido Y cacareos Vía a todos los animalitos Fuera de la casa Tenía miedo de entrar Era pleno enero Pero en aquella casita humilde Hacía un frío aterrador Me encontré con una señora Grandota Tendida en una cama De ellas antiguas Con largos postes Al verme sacó la lengua Hizo insinuaciones sexuales Y con voz diabólica Dijo Te estábamos esperando Yo hice lo que tenía que hacer Ignoré sus palabras Y procedí a realizar el exorcismo En menos de una semana Expulsé a los dos demonios Que tenía la señora Pero algo estaba pasando Tres semanas más tarde Volvieron a llamarme Esta vez fue en San Miguel El caso de una jovencita Que había jugado con la Ouija Entre enero y noviembre De ese año Recorrí la provincia De una punta a la otra Realizando exorcismos En principio yo tenía la idea De que mi buena fama Hacía que me llamaran Pero esa no era la verdad Lamentablemente había algo Muy oscuro dando vueltas Hacia finales de noviembre Tuve que ir hasta Yerbabuena Que se ubica a 12 kilómetros De la capital provincial Es una ciudad muy linda Uno puede disfrutar Las bondades de la ciudad O visitar el cerro Todo está cerca Justamente el caso Que tuve que atender Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta noche ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto ¡No! ¡No! ¿Cómo que un adelanto? ¡No! 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 Solo un adelanto Solo un adelanto Qué nochecita para escuchar historias Sí, querido Qué nochecita mamita Y es paranormal Sí, es paranormal Esta historia es real Son historias reales En un rato la historia completa Pero ahora, en vivo ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Minerales del perdón Al revés Y todos nos llamamos piedad ¿Cómo? Lo que escuchaste No te entendí Un patilota ¿Cómo es tu nombre? Brujería Versus brujería ¿Pero cómo es tu nombre? Tercer área mundial ¿Cómo es tu nombre? Todos los humanos Vivos y muertos Deben hacer un petitorio a la ONU Antes de morir Ejemplo Testamento Gris Oscuro Chao Te la envía ¿Cómo? Raro, ¿no? Me di un poco de miedo Me di un poco de miedo En serio, eh A mí está querida, eh Un bidón de vino este Señora, por favor Por favor No se meta No rompa el clima ¿Qué fue esto? ¿Esto fue paranormal? ¿En serio o no? Esto es en vivo Esto es en vivo, ¿no? Y sí Vamos, que se viene La segunda dosis De paranormal Bueno, bueno Me dio miedo este hombre Hay que revisar la grabación, eh Paranormal Sí Hay que buscar la grabación Cortemos de la cinta testigo Pidámosle a Rodrigo Cortemos este momento Del programa Porque Dio un mensaje este hombre ¿Sabés que les mandé Un gualicho a todos? Hasta que lo parió No, esperemos que no No Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Vanquennos un segundo Ya volvemos No se vayan Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Yo tendría una historia Que contarte Muy interesante Que lo estoy viviendo actualmente Con mi hijo Sobre una persona Que me había dicho Hace muchos años Que nos habían hecho algo Yo la verdad Que en eso no creía Pero bueno Ahora sí lo creo Que me habían hecho un trabajo Que iba a sufrir Por donde más me dolería Que es por el lugar de mi hijo Que no iba a parar Hasta verlo muerto Y es verdad Porque estoy viviendo actualmente Con mi hijo Recuperándose De un gran accidente Que tuvo Y a veces No sé si creer o no En todas las brujerías Y todo eso Que actualmente Yo me peleo Hasta con el diablo Porque me peleo Cada día Que lo veo A mi hijo recuperarse Recién ahora empezó a hablar Hace tres años y medio Que estoy luchando con esto Recién empezó a hablar No comía No caminaba No camina actualmente Este Come por sonda Ahora ya empezó A comer por boca Pero día a día Pelearme con el diablo Me peleo realmente Con el diablo Yo no volví a esta señora Para que me hiciera el trabajo Supuestamente Este Porque yo no creía A lo que ella me había dicho Pero bueno Esas son cosas que pasan Soy blanca de caballito Muchas gracias Héctor Rusi En la POP 101.5 Buenas noches Héctor Buenas noches paranormales Y aprovechando la noche de lluvia Voy a contarte Una historia Que pasó Hace dos semanas Hace dos semanas Estábamos con mi chica Acá en casa Decidimos ver una película Y nos pusimos a ver La película Del código da Vinci Como estuvimos haciendo cosas Y demás Vimos los primeros 20 minutos De la película Y decidimos ponerla en pausa Para seguir viendo la mañana Lo que pasó fue que Nos acostamos a dormir Nos dormimos Y a eso de las 3 de la mañana Con mucho volumen No sabemos cómo Se puso play la película Y justo en una parte En la que están Como rezando No sé si es un Italiano En arameo No sé No sé que están rezando Pero estaban rezando Y se escuchaban voces Y se escuchaban murmullos Y se escuchaban un montón de cosas A fuerte volumen A un volumen fuerte Me desperté alterado Obviamente Asustado Porque dije ¿Qué pasó? Y quise poner En pausa La película Y el mouse Estaba lejos También estaba lejos El teclado Todo estaba lejos O sea No había forma De que alguien Le haya puesto play Y bueno Quedó la anécdota ahí Que qué raro Que justo Bueno Cuando vimos la película Ninguna parte Se escuchaba así Así como lo habíamos escuchado Y bueno Unos días después El papá de un amigo Lamentablemente Se suicidó Y fue muy raro Fue todo muy raro Y bueno Esta historia es real Soy el Tosca de Tortuguitas Un abrazo grande Muy bueno el programa Gracias Tosca Yo no sé si esto es un déjà vu Yo ya escuché esta historia No sé si hoy O en otro programa Pero bueno Es extraño ¿no? ¿Vos la habías escuchado? O es mi impresión Que alguien contó algo Muy similar También con el código Da Vinci Estamos en vivo Noche de miércoles Hoy es 3 de noviembre Recién empezamos Vamos hasta las 12 de la noche ¿Desde dónde nos escuchás? Reportate en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Twitter abierto para vos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Te esperamos ahí Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Instagram ya está el video De las ánimas En la meditación Míralo y saca tus conclusiones Te metes en el Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Dale like al video Compartilo en tus historias Arroba a tus amigos o amigas Fanáticas del fenómeno paranormal El video está en Arroba Pop Radio 101 5 Todos los que estén viajando en la ciudad Se suben a un taxi A un remis Están escuchando Pop Pueden mandarnos un video Héctor yo te descubrí hoy en un taxi O yo te descubrí hoy en el auto de aplicación Mándamelo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Señoras y señores Llegó el momento de la primera historia retro de la noche Vamos a viajar al pasado A los inicios de la noche paranormal Vamos con una bien retro Suban el volumen Historia retro Y seguimos en vivo Esta es la historia de León El afilador León Aníbal Ordóñez Era un hombre De 30 años En 1979 Ahí empezó la historia De uno de los asesinos Menos conocidos Pero más sangrientos de la Argentina León era huérfano Sus padres biológicos A quienes nunca conoció Lo abandonaron Recién nacido Se crió con familias sustitutas De la calle De diferentes provincias Hasta que en la década del 70 Decidió que Buenos Aires Sería su lugar Las calles Los puentes Las autopistas Eran muchas veces su techo Cuando llovía Dormía en plazas En parques El parque Nicolás Avellaneda De la avenida Directorio Era uno de los lugares Donde León Solía ir a descansar Muy hábil con las manos Rápidamente Empezó a generar Sus pequeños Pero propios ingresos Consiguió una bicicleta Logró restaurarla Y a partir de ahí La adaptó Colocando en su manubrio El instrumental necesario Para transformarla En un carrito De afilador Tenía pasión Tenía pasión Por las armas blancas Más que pasión Podríamos decir Que tenía obsesión El filo De los cuchillos Le generaba Un éxtasis especial El sonido Del filo Del cuchillo Sobre el metal Lo volvía loco Sumado a que Durante Varios años De su adolescencia Trabajó ayudando A un carnicero De uno de los frigoríficos Más famosos Del barrio de Mataderos La combinación Entre el gusto Por el cuchillo Y el saber usarlo Transformaron A León Aníbal Ordóñez En un cazador Peligroso A León El afilador Lo seducían Los sonidos El sonido Del cuchillo Pero también El sonido Del eco Ese juguete musical Muy popular En la década Del 70 Llamado también La mini flauta Era de plástico Algunos eran de metal Siete canutillos Pegados Cada uno Una nota musical Se vendían Kioscos Y jugueterías De la época El sonido Es característico El sonido Del afilador De cuchillos ¿Lo conoces? Nadie sabe cómo Pero León Aníbal Ordóñez Se fue volviendo Lentamente Un asesino serial Se fue volviendo loco Él creía Que era Un enviado De la muerte De la parca Y entonces En medio De su recorrido Iba generando Varios clientes Y sumado A cada uno De los clientes La confianza De ser El afilador Del barrio El que pasaba Siempre Durante muchos años Entre 1979 Y 1986 León No asesinó A nadie Pero ya había Elegido A sus víctimas Las personas Las personas Más adultas Las más grandes Los ancianos Que con el paso De los años No solamente Crecían en la confianza Que le daban Y le tenían Incluso Para hacerlos Pasar adentro De su casa Cuando ellos No estaban Para afilar Los cuchillos Y las tijeras Que muchas mujeres De la época Usaban Porque cosían O bordaban Sino que también Esos años Servían Para que Los cuerpos De esas personas Se fueran deteriorando Y las enfermedades Empezaran a aparecer Así funcionaba La mente macabra De León El afilador Elegía a su víctima Y esperaba Los síntomas Cuando Producto De esta confianza Alguna persona mayor De 80 O 80 y pico De años Le contaba Ante la pregunta Insistente De León ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Abriendo la puerta Que Alguien le contestara Me siento mal Me duele la cadera Me duele el corazón Me dieron mal Los análisis O cualquier otra cosa Que A León Le activara Su instinto De matar Él creía Que era la muerte Un enviado De la parca Él creía Que tenía ese trabajo Evitarle el sufrimiento A las personas mayores Y entonces El asesino Apareció El 5 de abril De 1986 El sonido De la flauta De León El afilador Se escuchó En Aedo Como siempre Los vecinos Salían a la puerta De su casa Y le llamaban León fue directamente A la casa De Hilda Una abuela Una abuela de 89 años Que no tenía familia Y que tenía leucemia León lo sabía Porque Hilda Se lo había contado León sabía Que esa tarde El sufrimiento de Hilda Iba a terminar Se acercó La saludó Y entró A la casa El ritual Era el siguiente Tomaba las tijeras Tomaba los cuchillos Y empezaba A afilarlos De a uno Dejando para el final El arma homicida Que siempre Era propiedad De los asesinados Cuando León Empezó a afilar La cuchilla De Hilda Levantó la vista Y la observaba Hilda estaba De espaldas a él En la mesada De su cocina Preparando un mate Cocido Y abriendo Un paquete de masas Que había Pensado especialmente Para él A León no le importaba Mientras afilaba Esa cuchilla Pensaba Cómo iba a hacer Para clavársela Si por la espalda Si en el cuello Si en los ojos O si Iba a cortarle Las muñecas Para que se desangrara León Terminó De afilar La cuchilla Se la puso En la boca Y pasó El filo Por sus dientes Lo que generó Un ruido Extraño Que obligó A Hilda A darse vuelta Hilda Supo Que iba a morir Lo vio En los ojos De León Se acercó Cuchilla en mano Sonrió Y pudo observar Detenidamente Como Hilda Parada Inmóvil Cerró sus ojos Ante él Esa fue la señal Que León tomó Para ejecutarla Puso su mano izquierda Sobre el hombro Derecho de Hilda La sujetó Hilda estaba tan flaca Que sentía Como temblaba Su esqueleto Sujetó más fuerte Clavó su pulgar Debajo de la clavícula Apoyó la punta De la cuchilla Debajo del mentón De Hilda Y en menos De un segundo La cuchilla Atravesó Toda su cabeza Hilda murió En el acto Fue la primera De las 27 Víctimas De León El afilador 26 ancianos más De entre 80 Y 90 años Murieron En las manos De León El afilador Nunca lo detuvieron La historia se conoce Y fue pasando De boca en boca De generación En generación León creía ser Un servidor De la muerte Y algunos Dicen que efectivamente Seguía órdenes De alguna fuerza De la oscuridad Tan fuerte Es la leyenda Que se cree Que León Tuvo un discípulo Alguien a quien le Transmitió Su pensamiento Macabro Y sus prácticas Para matar Con los cuchillos Por eso Aún En la actualidad En algunos lugares Cada vez que se escucha Este sonido Los ancianos Empiezan a temblar Esta fue la historia De León Aníbal Ordóñez Más conocido como León El afilador El afilador El afilador La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Emiliano me llamo Hola Emiliano ¿De dónde sos? De Corrientes Capital Corrientes Te escucho Emiliano Escuchamos tu historia Yo tenía una consulta Para el señor Antonio Te propongo la consulta En otro programa Y ahora que me cuentes Tu historia ¿Vos viviste un evento Paranormal? Sí Contanos Mi historia Es que Repentinamente Hace semanas atrás Yo soñaba Con mi papá fallecido Y En una En una En una vez Que yo me estaba bañando Hace dos días Por ahí Se me apareció Delante De la puerta del baño Y apuntándome Y apuntándome Diciéndome que no Después se desvaneció Y Y quedé En shock Porque no No entendía nada Esto no fue un sueño Esto vos estabas despierto Y lo viviste Sí Sí Que tu viejo El espíritu De tu papá Te decía Con el dedo Que no Que no Cuando yo salía De bañarme Me aparecía en la puerta Y me decía que no Y yo no entendía nada Dios Bueno Se lo vamos a plantear Antonio Cuando vuelva Che Te mando un abrazo grande Gracias por estar Saludos Saludos Estamos en vivo Bienvenidos a la noche Paranormal Recuerden que arrancamos A las 8 ahora De 20 a 24 Pop Radio Hola Mauro Campañolo En la puesta al aire Chau Alejo Moran Renovamos Cambio de guardia En la operación técnica De Pop Radio Hola Paranormales Soy Gustavo de Granburg Esto parece un micro De terror Pero es real Me pasó a mí Se me ponen los pelos De punta al escribirlo No se lo conté a nadie Solo Jesse Mi mujer lo sabe Sucedió hace un año Más o menos En la casa que alquilábamos En los polvorines Era la hora de almorzar Y yo estaba afuera En el fondo Hay un patio con pasto Estaba colgando ropa Jesse me llama para comer Ahí voy Termino de colgar Y voy corriendo Paso el lavadero Subo la escalera Entro a la casa Y voy al baño A lavarme las manos Quiero abrir la puerta Y me la traban Perdón Pensé que no había nadie Y me cierran la puerta fuerte Esto me puso atento Eso y que no me conteste Quien está ahí Nosotros no nos tratamos así Ante una disculpa Siempre hay una respuesta Debe estar de mal humor Pensé Pero también sospeché algo Sin perder de vista La puerta del baño Camino de espaldas Hasta el comedor Y confirmo con desesperación Lo que sospeché Todos están en el comedor Almorzando hacía rato Casi entro en pánico Traté de calmarme Pensaba ¿Quién está en el baño? ¿Quién entró en mi casa? Un ladrón Quien sea está ahí aún Le hago una seña De silencio a Jesse Que venga con el cuchillo Yo agarro un martillo Vamos Ella no sabía que pasaba Pero me siguió Nos acercamos Trato de escuchar Le digo a Jesse Que abra Abro la puerta del baño De una patada Tipo película Y entro dispuesto A matar o morir Y estaba vacío Vacío Corriendo Fui a la habitación Revisí toda la casa No había nada No había nadie Nunca hubo nadie Cosa que no me entraba En la cabeza Alguien me trabó la puerta Y me la cerró después Le expliqué a Jesse Ella solo me miró Fuimos a comer Las nenas ni enteradas Miraban dibujitos en la tele A la noche más calmados Jesse me cuenta Que lo que me pasó a mí No es extraño Cosas parecidas Le suceden a ella Me advirtió sobre algo Camila Mi hija mayor Tiene miedo No quiere ir sola al baño Ni al comedor Ni quiere estar sola En ningún lado Y especialmente No quiere estar sola En el comedor Porque me contó Que desde la otra pieza Hay alguien que la mira Es la pieza Donde hago fierros Hay aparatos de gimnasio Y un pequeño desastre Pero no entramos seguido Ella le mostró Que no había nadie Encendió la luz Le mostró el lugar Me propuse ordenar La habitación Tiré porquerías Basura Papeles Limpié bastante Sacó bolsas Y bolsas de basura Limpié las paredes Corrí muebles Y detrás de un ropero Pero viejo Que no era nuestro Ya estaba en la casa Encuentro una mancha De humedad Enorme Horrible Mojada Que hizo saltar La pintura Y el revoque Le puse la estufa Pero no se secaba En el piso Justo debajo Encuentro una tapa Con manijas Como si hubiese Una cloaca O algo así No toqué nada Fui con la dueña A comentarle Me cagó a pedos Que cómo había sido Tan boludo De mover al ropero Que debía ponerlo De nuevo en su lugar Que la puerta Del sótano Ahora estaba libre ¿Sótano? Nunca supe De un sótano ahí En esa pieza Hay un reloj Antiguo Y un espejo El reloj Es de esos de péndulo Acuerda Es un regalo Que le dio el abuelo Que ya murió A Jesse Cuando era chica Está en desuso Tumbado sobre una mesa Ratona Ese reloj Así tumbado Y en desuso En varias oportunidades Sonó Incluso estando Haciendo yo fierros ahí Es lo primero Que hubiese tirado A la mierda Si no fuera Porque Jesse Lo aprecia Volví Puse el ropero Donde estaba Llamé a una Armonizadora Me cobró Una fortuna Llegó con dos asistentes Hicieron su trabajo Una vez finalizado Me contaron Que teníamos Siete sombras Muy escurridizas Que se escondían Detrás de las puertas En el baño En el espejo De la pieza Y le esquivaban Al ropero Revisaron Y el ropero Tenía un pequeño altar Adentro Que hacía las veces De cerradura Para ese sótano Que era de donde Se habían escapado Ellos echaron Las sombras Y renovaron el altar No volvimos A sentir nada extraño Pero tampoco Pude volver a dormir Nos mudamos Lo antes posible En tiempo récord Y en plena pandemia Nunca abrí el sótano Adiós, gracias Nunca lo hice Esta historia Es real Hola Antonio Hola Héctor Yo lo que me pasa a mí Es que veo gente En la ruta Mayormente en la ruta Señora no las ve Yo digo debe ser gente Que les pasó algo Ahí en la ruta No sé Tengo la capacidad O no sé Cómo se dice De ver gente Vi a un militar Con ropa De militar Pero así como muy vieja Y una señora Vestida de blanco Como juntando flores Al costado de la ruta ¿Qué puede ser? Voy a sintetizar Desde los 10 años Hasta los 20 y pico Más o menos Solía tener Unos Unos Sucesos De lo que Creo yo Que era Parálisis de sueño Bueno Me pasaba De sentir Cuando estaba durmiendo Un Un peso Sobre mi cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Y una de las veces De las tantas veces Que me han pasado Fue muy Muy real Como si realmente Hubiese tenido Alguien encima mío Que llegué a pensar Que podía decir Algunos Algunas de las personas De mi familia Pero no No era eso Nunca pude ver Ver el rostro Ni nada Solamente sentir El peso De un Un cuerpo Sobre el mío Cuando yo estaba Dormida O dormida Entre dormida Y despierta Digamos Hola Héctor Buenas noches Hola Pablo Soy el camionero Te quería contar Que vine con ella Yendo a un viaje A Tucumán Bacuato a dormir En la ruta 34 A una orilla Porque venía cansado Como en 10 minutos Me golpeó en la puerta Y me dice El chofer Levántese Bueno Me levanto Y veo la policía Me viene a correr Que me vaya a dormir En otro lugar Fijo No hay nadie Me vuelvo a acostar Como a la media hora Lo mismo Pero en la otra puerta Vuelvo a ser lo mismo Me fijo No había nadie Después me golpeé A la espalda Del camion Igual Chofer Levántese Ya está Y acá me tengo que ir Pum Pongo el camionero En marcha Y veo por el espejo Y me gritan Chofer Me va a dejar acá abandonado Y por el espejo Veo que es un nene Y yo digo Bueno ¿Qué pasa? Bajo Para ver el nene Cuando bajo Yo estaba La joya La radio Me vuelvo a hacer La fototerapia también Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias a todos Síganme en Instagram Arroba Héctor Locutor OK ¿Saben qué? Para salir en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Hace un rato Pasó algo muy extraño Al aire Hicimos el corte Gracias Rodrigo Blanco Escuchen lo que pasó Hace un ratito Nada más Buenas noches ¿Cómo te llamás? Minerales del perdón Al revés Y todos nos llamamos piedad ¿Cómo? Lo que escuchaste No te entendí Como patilota ¿Cómo es tu nombre? Brujería Versus Brujería ¿Pero cómo es tu nombre? Tercera Guerra Mundial ¿Cómo es tu nombre? Todos los humanos Vivos y muertos Deben hacer un petitorio A la ONU Antes de morir Ejemplo Testamento Gris Oscuro Chau Te lambia ¿Cómo? Raro Esto pasó hace un rato Lo cortamos Lo cortamos recién De la cinta Testigo Yo me quedé Bastante asombrado Y acá quedamos todos Muy cagados Lautaro está muy cagado Perdón Muy asustado Iván Cano Está muy Temeroso También Mauro Campañolo Que recién llegó No entiende nada Bueno Mauro Si nos echó una maldición Cae también sobre vos Te quiero decir Alejo Moran Cuando estaba Cuando pasó esto al aire Me miraba con cara De que estamos haciendo Volvamos a poner La disco bizarra Bueno Lo ponemos de nuevo A ver si tiene algún sentido Tome nota de lo que dijo Porque tal vez Tiene un mensaje Encriptado Buenas noches ¿Cómo te llamás? Minerales del perdón Al revés Y todos nos llamamos Piedad ¿Cómo? Lo que escuchaste No te entendí Un patilota ¿Cómo es tu nombre? Brujería Versus Brujería ¿Pero cómo es tu nombre? Tercer Guerra Mundial ¿Cómo es tu nombre? Todos los humanos Vivos y muertos Deben hacer un petitorio A la ONU Antes de morir Ejemplo Testamento Gris Oscuro Chao Te la mía ¿Cómo? Raro Bueno Yo no sé Porque estamos al aire Y yo no pude salir del estudio Pero me dicen acá Que vamos a pasar La grabación al revés A ver si hay algún Mensaje A ver A ver Hay más Guay Grupo Si O Né Más Que Meje Si No Mezna Uno A ver Los Y Que Mures Sá A ver Os Traum Iso Vivo No Amos Hermanos Te amos Im It Bueno, insisto, yo tengo que seguir haciendo el programa, no tengo tiempo a analizarlo hoy, pero ustedes que están escuchando pueden tomar nota de lo que dijo este oyente y armar a ver si les dejó algún mensaje especial. Si entendieron algo, ¿qué quiso decir? ¿Cuál fue el significado del mensaje? Mandame un audio al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. ¿Qué significa para vos todo esto que dijo? 11-27-84-1073 o escribilo en Twitter, numeral de 2024 Pop Radio. ¿A ustedes también les dio miedo? ¿A vos que estás escuchando? ¿Te generó miedo? 11-27-84-1073. Quédense con nosotros, ya volvemos. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 115. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi, en la noche paranormal. 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 Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio. Soy de Guernica. Bueno, yo he pasado por varios sucesos. Pero siempre le buscaba una explicación o, no, esto pasó por tal cosa, no, esto la pasó por tal otra. Me gusta mucho la vida al aire libre, hecho, supervivencia. Me gusta meterme en los montes, en el campo. Me gusta cazar entre ríos. Y siempre hemos visto cosas que a todos le buscábamos una explicación. Por lo menos yo. Un domingo fuimos a la fiesta de la cerveza en San Vicente. Con toda la familia. Ya cuando salimos el ambiente era raro. La gente peleándose en la calle. Vamos llegando allá al lugar. Un lugar que está destinado para fiestas populares. No había casi luz. Lleno de gitanos y gitanas. Que te encaraban para decirte cualquier cosa. Quererte vender un chavero. Y en su lenguaje, maldecirte. Bueno, estuvimos un rato ahí. La verdad, soy amante de la cerveza. Y ante el ambiente raro. Hacía calor, de rato hacía frío. Decidimos volver porque yo tenía que manejar. Y al final, no podía tomar nada. Bueno, volvemos por la ruta 58. Que es una ruta que todavía la están haciendo. Zona de campo, de country en proyección. Y al llegar a la intersección de la calle de la ruta 58 y la ruta 16. Un accidente terrible. Teníamos que pasar muy despacio. La policía trabajando. Corpos tirados al costado de la ruta. Una camioneta como la nuestra. Hecha a pedazos. Haber chocado con dos autos más. Desastre. Era una cosa de loco. Y entonces decíamos. Qué barro. Qué día de mierda. Supame la expresión. Cuántas cosas raras. Se daban sucesos raros. Bueno, al tomar por la ruta 16, ya solo. Intensamente oscura. Llena de campo. Me dice mi cuñado. Mirá si aparece una gitana como la que a mi hermana no le gusta. Cuando damos la curva y al hombro con la luz alta. No era una gitana. Porque no tenía en la atuendo de gitana. Más bien tenía en la atuendo como esa mujer es bahiana. Con ese turbante blanco. Un vestido así. Medio raro. Acampanado. Giraba sobre sí misma. Pero cuando nos dimos cuenta. Giraba en el aire. Y nos miraba con una mirada penetrante. Los ojos adentro. Con muchas ojeras. Y nunca me voy a olvidar de esos dientes blancos y brillantes. Casi saliéndose de la boca. Bailaba y nos miraba seriamente. Pasamos despacio porque estaba al borde de la ruta. Bueno, quedamos todos callados. Nadie decía nada. La señora empezó a rezar. Y cuando vemos, ponemos ocho, doscientos metros. Empezamos a hablar. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hizo? Dice de nuevo mi cuñado. Sí. Cuando queremos guardar la misma mujer. Caminaba al lado nuestro. Al lado de la ruta. Y cuando la enfocamos de nuevo con la luz alta. Giró la cabeza al mejor estilo del esorcista. Y hasta el día de hoy no puedo olvidar su mirada. Una mirada penetrante. Y cuando paso por ese lugar se me erillan los pelos de la espalda. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El programa buenísimo. Un abrazo. 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 era de que él estaba ahí todavía pero más allá de la sensación los ruidos en la noche escuchábamos cómo corrían las sillas del lugar como movían alguna algún plato alguna olla era muy muy feo era ahí y lo escuchábamos lo escuchaba mi mamá lo escuchaba a mis hermanos que va más chico que yo imagínate la situación todos chicos este mi mamá sin saber qué hacer y bueno fue así por un buen tiempo a veces escuchábamos que golpeaban la pared a veces el techo hasta que bueno fueron le pedimos a un pastor de una iglesia evangélica junto a otras personas fueron oraron en la casa ungieron siete días seguidos y esa presencia se fue y se escucharon más ruidos no sé si en verdad era la presencia de mi abuelo que no se quería ir o era otra cosa pero nos causaba mucho miedo y lo peor era escuchar escuchar los ruidos y no era que estábamos dormidos estábamos despiertos en el comedor y la casa continua pegada a mi casa y escuchar cómo se movían las sillas como golpeaban los platos los tenedores los cubiertos no bueno muy lindo programa este en algún momento voy a comentar otra otra historia sobre una calavera buenas noches con la sector todo bien por fin pude volver a encontrarlos y puedo puedo contarles este relato acabo de escuchar sobre una una señora que había tenido de la y qué había florecido un jazmín en las flores verdes mi papá falleció de la también pero esta vez la historia no es no es linda no es con un final alegre es la consecuencia de un trabajo de magia negra que va rebotando de parte en parte de la familia primero le ataca a mi vieja la le genera una hemorragia en el útero después me ataca a mí estoy con 40 grados de fiebre vomitando sangre tres semanas los médicos no sabían que tenía y al final le rebota a mi papá que fue débil y no pudo no pudo con con esto cuando quisimos averiguar por qué era había sido un trabajo de magia negra hecha por la misma madre de mi papá o sea mi abuela qué era envidiosa era mala persona y decidió hacer esto para para lastimar a mi familia y quedarse ella sola con mi papá y al final falleció mi abuela y falleció mi viejo o sea lo logró se lo llevó a él a lo largo de todo el tiempo tuve episodios de xenoglosia pude hablar o hablar y entender dormido latín cosa que ahora en este momento no tengo ni idea de cómo se pronunciará pero si sabía que era latín antiguo y lo escuchaba y lo entendía tenía episodios en los que podía ver sombras que escuchaba voces de todos lados y hasta el día de hoy sigo viendo lamentablemente es un es un karma que me ha quedado generó una consecuencia el elan no es una enfermedad hereditaria pero terminó mi hermana también con la misma enfermedad diagnosticada la diagnosticaron en neuquén y su viaje a buenos aires a capital la diagnosticaron allá también los mismos pasos que mi papá y lo que dijeron los expertos era que el campo magnético de mi papá se había pegado al de mi hermana porque era su persona favorita y pudieron despegarle el campo magnético estuvimos trabajando con con métodos en métodos reiki mucha fe mucha mucha asistencia a la iglesia y pudimos y se pudo despegar el campo magnético de mi papá al de mi hermana y pasó algo increíble mi hermana se curó no conocemos casos y eso que hemos estado investigando de personas que se hayan curado de la error de un diagnóstico lo creemos pero no de los dos y de especialistas porque son muchas las personas que trabajan para diagnosticar esto y realmente es bastante movilizante la historia termina bien porque mi hermana hoy por hoy es mamá de mis dos sobrinos que son el amor de mi vida pero nos ha quedado y un movimiento en la casa de que se abran las puertas de que se escuchen voces de qué de miedo estar solo de que cambie la temperatura de un momento para otro es muy difícil pero pero con con fe hemos podido sobrellevar toda esta situación así que bueno esa es mi historia espero que que sigan mucho tiempo más y ya le estoy contando todo el mundo que están en la pop muchas gracias héctor jose desde río negro sipoleti mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola buenas noches héctor cómo estás mira mi nombre es leonardo te quería contar una historia que pasó alrededor del año 92 casi 93 yo trabajaba en la heladería fredo heladero estábamos trabajando ahí y todo y estaban los repartidores y bueno nada había un repartidor que justo era el cumpleaños y el tío le era fanático de river no el tío le regaló una camiseta firmada por todos los jugadores y había mucho reparto entonces entraba venía salía que se llaman cuelga la camiseta la deja colgada en el vestuario en el cofre y el chabón sale a repartir vuelve en una de las vueltas que daba y no encuentra la remera entonces se enoja que es eso y sale enojado y accidentalmente o sea tiene un accidente lo atropella un camión justo en una esquina y desgraciadamente lo mata entonces quedó ahí y bueno se armó un lío bárbaro y después bueno aparece la camiseta lo extraño de todo esto es que pasaron los años y siempre había una persona que se quedaba a hacer la limpieza la noche en un sereno y venían a la noche y se quedaban entonces ya varias veces contaban que se escuchaban ruido que se veía gente que andaba dentro que se yo bueno nada todo pasaba así pero un día el sereno que tiene franco mandan a otro que encima justo era un muchacho paraguayo que encima no conocía toda la historia ni nada y cuando llegamos nosotros la mañana con el encargado el muchacho estaba sentado en la puerta pálido y le dice no yo acá no me voy a quedar más dice porque dice hay gente acá dando vueltas se escuchan ruido todo dice nada pero no 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 dice aparte dice andaba un muchacho con una camiseta de river dice y yo entré y no lo vi más no sé dónde se fue y si yo yo me asusté mucho y si me voy y no vengo más y bueno quedó y después quedó la anécdota dice mucho después contaron que lo veían al muchacho ahí adentro de la heladería bueno esa es mi historia de nada más te mando un abrazo y espero que haya gustado hashtag de 2024 pop radio buenas noches héctor la historia que te voy a contar es verídica me pasó a mí mi nombre es adriana ahora tengo 47 años esto ocurrió cuando yo tenía 12 años vivíamos con mi mamá y mi papá y mi hermano siendo caseros de un camping en punta lara encenada se alquilaban el salón para eventos no habían alquilado para los evangelistas esto no tiene nada que ver con ellos esto en una oportunidad puntual resulta que había llegado un señor que estaba muy mal espiritualmente y en su vida y había llegado temprano para esperar que lo sanen con oraciones nos parecía muy atractivo para mi hermano y a mí participar en las canciones y no teníamos otras cosas que hacer resulta que cuando empezaron a la noche a orar a este hombre empezó a vomitar cosas negras como renacuajos nos hicieron retirar a todos los chicos e hicieron un círculo y empezaron a orar con el señor este en el medio luego de estos limpiaron y como siempre se fueron al otro día en mi casa se había terminado la garrafa y tuvimos que terminar de cocinar en el salón del camping teníamos que pasar por el frente a una heladera tipo de carnicería que tenía seis puertas resulta que cuando yo estaba cocinando las milanesas empezaron a abrirse y cerrarse las puertas como yo estaba de espalda pensaba que era mi mamá en una de esas estaba cantando me doy vuelta y veo que se abre y se cierra en forma cruzada las puertas al lado de la heladera había un cuartito a donde los pastores se reunían a orar estaba abierta y estaba en oscuridad yo para retirarme tenía que pasar por ahí pero ante el evento de abrirse y cerrarse la puerta ni encima de noche no podía entonces con el tenedor en la mano opté por saltar el mostrador y salir corriendo cuando fui con mi mamá le grité que era mala que lo había hecho a propósito que me había mandado le conté el suceso de que se había cerrado y abierto a las puertas de la heladera mi mamá enojada ofuscada me dijo y qué hiciste con la milanesa apagaste todo ya entonces le digo mami anda vos porque yo no vuelvo mi mamá me dijo que era una miedosa y fue ella cuando fue ella le sucedió exactamente lo mismo se le abrió y cerraron las puertas ella vino a los gritos también asustada de ese suceso al rato caso mi papá con mi hermano y un amigo de mi hermano y fueron a ver qué es lo que pasaba como había tres personas masculinas no le sucedió pero la perra de la casa no dejaba de ladrar el cuartito es al otro día mi mamá cayó enferma estuvo todo el día en la cama no podía levantarse entonces mi papá fue a hablar con el pastor y le contó todo lo sucedido vino el pastor con el grupo evangélico y se puso a orar y entonces empezó a pedirnos disculpas porque había dicho que se habían olvidado el demonio dentro y que lo venían a retirar desde entonces no estuvimos paz ni tranquilidad viviendo ahí como antes porque cuando yo iba a jugar como antes había un pool se movían las bolas solas un día se cerró la puerta de golpe cuando iba a correr la mesa de pool me chocó se movió después cuando no íbamos a acostar que la pared de la habitación daba al del salón nos golpeaban del otro lado aparecía la luz del cambio emprendida así que nos tuvimos que retirar de ahí porque los sucesos no paraban todo lo que te cuento héctor es cierto quiero agradecerles y salgo solamente un segundo del clima paranormal para agradecer la pizzería la rinconada pizza masa madre palermo en instagram pizzería la rinconada todos juntos los escuchan a los se buscan por ahí arroba pizzería la rinconada tienen masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidad están en uriarte 1416 aquí en el barrio del palermo instagram pizzería la rinconada todos juntos gracias a los amigos de pizzería la rinconada que nos están alimentando hoy como debe ser querido este aplauso para ustedes gracias totales son paranormales querido quédense con nosotros estamos en vivo ya volvemos no se vayan esto recién empieza para que todavía falta lo mejor lo que se viene en el próximo bloque ay 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 hoy no está solo la noche paranormal esta noche no duerme nadie héctor rossi en la pop 101 5 buenas tardes queridos paranormales acá eduardo y miliam de verazategui estamos de viaje en la ruta a la costa escuchándolos re emocionados y re felices hola mi nombre es sebastián soy invitador de voces y bueno historia paranormal veníamos caminando en un cementerio una vez sólo apareció la mujer vestida de novia como llorando tiró el rumbo para atrás desapareció y de muchas apariciones y apariciones como sombras oscuras y en mi trabajo es tipo una sombra como una cabeza así que me conversaba y quería moverme y está como que no podía moverme y desapareció hola héctor cómo le va buenas noches ahí te mando la foto de una señora que se tomó en la parte de una cocina en la parte trasera de ella que está dando a la pared y sale una foto de una criatura de una niña que sale mirando pero si te das cuenta no hay nadie en esa foto o sea no hay no hay manera que una niña esté parada y atrás de la señora porque está pegada a la pared bueno héctor muchísimas gracias espero que la pases mi nombre es benjamín y te escucho todas las noches gracias gracias benjamín querido saben ustedes que subimos a instagram un vídeo de unas ánimas o espíritus o cuerpos etéreos en medio de una sesión de meditación se meten en instagram arroba pop radio 101 5 dale un like al vídeo comentarlo reportate también en el vídeo desde dónde nos escuchás cuándo fue la primera vez que nos escuchaste arroba pop radio 101 5 anda instagram arroba pop radio 101 5 el vídeo es muy fuerte para verlo ahora quién habla por teléfono hola buenas noches hola sofía hola sofía de dónde de lanús de lanús te escuchamos escuchamos tu historia o una tarde llegaba de trabajar y me acosté a dormir la siesta y me agarró como una parálisis del sueño o es lo que yo interpreté cuestión que no sé por qué o del inconsciente quiero hacer la señal de la cruz con con el brazo derecho y hay como algo que me bajaba la mano no la podía hacer de ninguna o sea lo intenté tres veces y nunca pude hacerla y de repente en el oído izquierdo empiezo a escuchar voces de hombres aguda que amén 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 decían y no sé por qué y después si como que pude hacer la señal de la cruz pero no sé que tenía en la cabeza como para llegar a eso porque era la siesta la tarde lo peor de todo es que yo vi a mi hermano entrar a la así que bueno fue eso esa experiencia cuando la viviste y hace dos años hace dos años bueno te mando un beso cuando nos volviste a escuchar cómo nos descubriste en la radio escuchándote con mi padre pero cuando ahora cuánto hace que escuchas no hoy fue la primera vez que lo escuché él escucha hace rato a mira que bueno bueno bienvenida entonces vos sofía te mando un beso no por favor hasta luego beso chau estamos en vivo cada día se suman nuevos paranormales contad en contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 la noche paranormal está en la pop qué tal buenas noches trabajo en una empresa de seguridad un día realizando la recorrida nocturna por fuera del servicio a una velocidad de 60 kilómetros un día de lluvia llegar a una zona oscura veo un perro negro parado en medio de la calle no me dio tiempo de frenar y lo pasé por encima escuché el ruido como un golpe cuando bajo para ver cómo estaba el perro mi gran sorpresa es que no había tal perro que choqué me asusté subí a la camioneta me quedé dentro pero estoy muy seguro que lo choqué y hasta escuché el ruido pero no estaba no sé yo lo tomé como una señal para reducir la velocidad se lo comenté a mis compañeros nadie me creyó tengo la imagen de lo que ocurrió y no me la puedo sacar de la cabeza les aseguro que fue horrible hola radio pop soy guate de florencio varela y quería contarle una historia una vez nos fuimos una segunda historia una vez nos fuimos con mi hermano y unos amigos a una fiesta y teníamos que pasar por una vía altísima y resulta ser que eran como las 12 de la noche aproximadamente y bueno yo era el último en pasar por la vía y se ve que entre la vía faltaban pasaron todos y yo tenía que cruzar la también tiene que cruzar la vía un arroyo resulta ser que me me refalé me caí y me caí y me fui para abajo me caía un arroyo y entre la neblina que había entre medio de la neblina que había me caí y mis hermanos me buscaron por la neblina me buscaron y no me encontraban y yo me caí al arroyo estaba todo todo podrido el arroyo todo una mugre y me caí y tuve que retornar a mi casa en remis y no me quería traer el remisero y bueno y le rogamos por favor que me trayera y me trajo y después me retorné de vuelta al baile me caí me caí de un más de 20 metros de altura así que bueno soy guante de florencio varela gracias walter quien habla por teléfono buenas noches bueno se cortó 11 27 84 1073 una de las tantas veces que viajamos a salta dice la historia por la ruta 34 de repente estábamos pensando en qué le había pasado porque vimos un accidente cuando levantamos la vista a un camión sin luces a centímetros nos pasó pero no venía nadie de la mano de enfrente apareció y desapareció de la nada héctor buenas noches tengo varias historias reales resulta que cuando tenía 21 años ahora tengo 29 descubrí un misterio que pasaba en la casa de la academia de mi profesora resulta que cuando iba con mi mamá a la casa de mi profesora modista que me enseñaba corte y confección era una academia una casa con dos plantas en la primera ella vivía con su hermano y sobrino y atrás había otra casa que era la academia donde ella enseñaba corte y confección cada vez que iba cuando estaba sola era muy silencioso el lugar sea verano o invierno y en la cocina se sentían ruidos raros como si movieran cosas pero todo el tiempo se escuchaban pisadas en el techo como si alguien caminara al baño tenía que pasar por el cuarto que estaba vacío donde ahí se cambiaban las alumnas de ropa en ese cuarto siempre estaba frío sea verano o invierno yo sentía que había algo y más cuando sentía esos ruidos sospeché que había algo así que un día decidí grabar con la grabadora de voz de mi celular en ese momento tenía un blackberry negro que grababa todo con muy detalles con muchos detalles grabé mientras estaba sola en el pasillo la cocina y el cuarto yo grabé varias veces a escondides y aproveché que estaba sola estudiando bueno me fui a mi casa escuché con audífonos en la grabación no había nada raro hasta que en una parte se escuchó la voz de un hombre que me dice hola su voz era clara pero siempre rápida al hablar por su voz era una persona de una edad de unos 40 o 50 años el tiempo pasa no sé cómo sale la conversación en que mi profesora me cuenta que en la academia donde ella enseña vivía con su marido que murió del corazón a los 50 y pico de años y que murió en el cuarto en la cama que desde que murió a las pocas semanas ella cuando estaba cosiendo en el living sola una noche sintió que golpeaban la puerta de entrada de su casa ella dijo quién es nadie habló ella abrió la puerta y al abrir no había nadie cierra y llama a su hermano por teléfono que estaba en la calle de adelante él le dice que no fue ella sabe que fue su marido el que se despidió todo coincide por lo que yo descubrí que su esposo murió en ese cuarto pero sigue estando sigue vagando les aseguro que la historia es real gracias por darme el espacio hola héctor cómo estás yo soy correntino estoy radicado acá en buenos aires hace seis siete años y venía corriente por el tema de la salud de mi mamá que falleció pero bueno no es el caso íbamos de visita a ver a mi vieja y de paso había unos primos ahí esos primos uno de ellos había comentado que soñó con el gauchito gil que tenía que cortarse el pelo en el gauchito gil yo había ido con mi hermano y como somos cargosos somos de hacer chistes no nos pusimos y nos reímos que no sabíamos que el gauchito gil era peluquero y bueno nos matábamos de risa pim pum pam y tocó ya nos tocó venir para buenos aires cuando íbamos viniendo pasamos por el gauchito gil cuando estábamos pasando recordamos que nuestro primo no había dicho que soñó que iban a cortar el pelo en el gauchito gil entonces pusimos a recordar eso con mi hermano y dijimos acá debe estar el peluquero para cortarle el pelo a nuestro primo que se yo y nos reíamos nos reíamos y bien terminamos de pasar a donde está el santuario yo venía manejando y se nos cruza imaginariamente un caballo adelante nuestro yo clavo el freno de mi auto me dice mi hermano viste eso yo también lo vi porque yo venía manejando casi chocamos casi nos matamos porque nos veníamos riendo y bueno después de eso dijimos listo ya está no no carguemos más vámonos tranquilos y nunca más los cargamos no vamos y venimos pero no ya no hacemos ese chiste esa era mi historia así hola héctor qué tal buenas noches te paso a contar mi historia para no me pasó a mí pero le pasó a un compañero de acá del trabajo es el chofer del colectivo y cuando yo entré en el 2012 había fallecido un compañero arriba del colectivo de un infarto viste bueno la cuestión es que al tiempo los que se quedaron a la mañana en el turno de mañana donde estaba él en el recorrido que estaba él llegaban al punto de que tenían que salir de un lugar de donde salía él y como llegó antes dice bueno me voy a tirar 10 minutos y salgo a las 10 de la mañana a las 6 de la mañana perdón era ponerle que se tiran 6 menos cuarto y se tiró a dormir con el celular encima para para despertarse cerró todas las cortinas que yo se tiró a dormir allá en el fondo de los asientos dice que ese impunto siente que alguien lo le aprieta el pecho como despertándolo así fuerte y él se levantó y se cagó todo porque era el colectivo que manejaba a mi otro compañero y bueno y el del chofer de la tarde dice que que si a la noche por ahí sentía que iba sentado ahí adelante alguien y no había nadie y bueno todos especulan de que puede ser él no bueno soy emi de pilar abrazo grande héctor la vida al aire según héctor rosy la vida al aire en la pop con betty michelle y la voz de la radio con el querido popochi con voz del otro lado del parlante en vivo quien habla buenas noches si estás en el aire quien habla hola soy abril hola abril bueno quería contar una historia que es real me pasó a mí hace un año y medio falleció mi abuela antes de que cumpla 15 años y en el momento que falleció yo empecé a ver seres muertos por toda mi casa estaban en las paredes las esquinas me empezaban a acercarse a mí y me hablé con una curandela para ver qué me pasaba porque no podía hacer que yo vea seres muertos que como que perdóname que te interrumpa abril que era lo que veías como los veías veía la cara con destellos negros y las manos se veían súper claras todo empezó a pasar desde el momento en que falleció tu abuela sí de que murió tu abuela el cáncer y ahora sigue ocurriendo esto y ahora me pasa solamente una vez por mes más o menos que siento risas de niños que se acercan a mí rápidamente y y me agarra un cierto dolor en el pecho que no puedo respirar te pasa de noche cuando te vas a dormir o te pasa en cualquier momento en cualquier momento bueno qué edad tenés vos 17 te agradezco que lo cuentes te mando un beso grande gracias gracias chau estamos en vivo son historias reales no sé si estaba haciendo una broma porque se reía pero no quise no le quisimos tirar la bomba porque tal vez se ponía este se reía de los nervios no era fuerte lo que contó dios suban el volumen otro regalito historia central random palpitando a la historia estreno de esta noche de miércoles 3 de noviembre ahora una historia random recuerden el próximo martes 9 de noviembre estoy internado a los premios martín fierro en el rubro revelación por mi trabajo en canal 26 en trasnoche 26 por eso no voy a venir a hacer el programa aquí a la pop porque voy a estar en la entrega de los martín fierro pero programamos un programa especial lleno de historias centrales inéditas son las historias que yo hice en la época en la que no estuve en la pop 2018 2019 y 2020 los años en los que tuve mi propia radio allí puse al aire muchas historias centrales bueno esas historias van a sonar en un especial aquí en la pop el próximo martes 9 de noviembre de 20 a 24 así que va a ser un programa para los que no me seguían súper estreno de esas historias inéditas traigo una hoy historia central random suban el volumen esta es la historia real de el diablo tiene buena memoria en primera persona voy a relatarles una experiencia que marcó mi vida para siempre no solamente mi vida sino la de todos mis compañeros de secundaria no era de los mejores promedios de hecho repetí un par de años por lo tanto mi quinto año lo cursé con 19 años sin embargo todos me querían y tenían paciencia extra por el cariño que les generaba mi viejo que si había sido abanderado allí yo era el más grande del curso en aquel lugar maldito que aún sigue existiendo el instituto es un colegio secundario está en una importante ciudad del país y aún permanece de pie no voy a decir cuáles pero les aseguro que si pasan por la vereda de enfrente a su fachada en plena noche no van a poder despegar la vista de sus rejas su patio interno la vegetación y sus dos pisos con columnas antiguas que no sólo sostienen techos sino también guardan secretos todo comenzó una noche de viernes en la que con motivo de un baile que se había organizado para recaudar fondos y poder costear nuestro viaje de egresados el colegio se abrió para sus alumnos amigos y familiares era extraño estar en la escuela de noche sin embargo el clima festivo la iluminación y la música le daban una ambientación más parecida a una discoteca yo fui el encargado de instalar los parlantes el cableado y la improvisada cabina de dick showcase que era mi padre mi viejo era un coleccionista de discos y amante de la música en general y teniendo en cuenta que esta historia ocurrió a finales de 1989 había mucho material sonoro para bailar toda la noche en un momento de la fiesta que dicho sea de paso hasta ese instante venía siendo un éxito de convocatoria y alegría mi papá me pidió que lo cubriera porque se sentía un poco mal y quería ir a tomar un poco de fresco al jardín de entrada toda la vida me culpé por no darme cuenta lo mal que se sentía mi viejo pero recuerdo que me ganó la emoción de tener el control de la fiesta durante unos minutos y ahí lo vi a mi viejo perderse entre la gente rumbo a la puerta de entrada del patio principal de la escuela deben haber pasado 20 minutos y aunque era poco tiempo para el clima de la fiesta supe que algo andaba mal recuerdo que en el exacto momento en el que me invadió una aguda puntada en mi estómago el grito que mi madre pegó fue tan fuerte que se escuchó por encima de la música entró corriendo entre la gente gritó rompiendo sus cuerdas vocales y cayó desvanecida en el medio del patio que oficiaba de pista de baile todo ocurrió muy rápido pero yo lo recuerdo en cámara lenta primero mi madre cayendo al suelo toda la gente a su alrededor arrodillándose y tratando de reanimarla las luces que se encienden y alguien que bajó la térmica de los enchufes donde estaban conectados los equipos musicales y amplificadores vi como los ventiladores gigantes del patio empezaron a ralentizar sus paletas hasta detenerse completamente luego sirenas de ambulancias patrulleros y policías que nos sacaban del lugar impidiendo que miráramos hacia la palmera del jardín delantero de la escuela sin embargo recuerdo haber visto mientras forcejeaba con el policía que me estaba llevando a una pierna suspendida en el aire con las zapatillas azules y los cordones blancos desatados como las que tenía mi papá tardé algunos minutos en darme cuenta que si la pierna estaba flotando en el aire significaba que su cuerpo estaba colgando efectivamente lo que mi madre había visto al salir era a mi papá ahorcado con un cable de sonido colgando de la frondosa rama del árbol del jardín del colegio ella se descompensó y estuvo internada 48 horas mientras yo la acompañaba y con su autorización y mis 19 años me hacía cargo de los papeles mortuorios de mi viejo yo lo vi en el cajón le vi su cuello no había razones para que se quitara la vida yo recuerdo que se sentía mal pero nada hacía prever esa decisión mi mamá salió de la internación pero jamás fue la misma vivía llorando estaba todo el día ida la jubilaron de manera anticipada porque su jefe la quería y no soportaba verla así era una fotocopia mal hecha de sí misma no tenía voluntad era como si la hubieran apagado dejó de tenirse el pelo ya no comía y en cuestión de meses se había transformado en un desecho que respiraba un día dejó de hablar me dejó de mirar y aunque me partió el alma tuve que internarla en un geriátrico el diagnóstico era letal e irreversible demencia senil post traumática con sus 61 años parecía de 90 se orinaba encima y había dejado de caminar durante algunos años verla en ese estado me hacía tan mal que opté por olvidar todo olvidarla a ella olvidar lo que había pasado con mi padre y olvidar ese colegio que sin tener la confirmación yo sabía desde dentro de mis entrañas o de mi corazón que algo de ese lugar se había llevado a mi viejo rehice mi vida me casé y tuve dos hijos todo pasó en 10 años cuando cumplí 35 tuve la necesidad de volver a ver a mi madre sabía que estaba viva porque me seguían debitando la cuota del geriátrico pero nada más no sabía cómo estaba ni la había vuelto a ver mi esposa y mis hijos creían que ella estaba muerta para ellos mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito esa fue mi versión que nadie iba a refutar porque yo no tenía otros familiares vivos era la mañana de un jueves de otoño casi invierno el sol alumbraba pero no calentaba recuerdo quedarme 40 minutos en el auto llorando antes de entrar ingresé al geriátrico recorriendo sus jardines y los flashbacks e imágenes de la pierna colgando de mi padre sumado a su cuello desgarrado y todo lo que mi mente imaginaba del momento en el que se estaba muriendo mientras se ahogaba ahorcándose todo me invadía imaginaba sus piernas moviéndose con convulsiones mientras terminaba de morir llegué al hall del geriátrico y parecía una foto viva todos los ancianos en sillas de ruedas el olor a orina era asqueroso el sol los alumbraba y ellos eran como estatuas vivientes de carne deteriorada trajeron a mi madre en una silla de ruedas la recorrí con la mirada desde los pies ajados y con uñas largas y rotas pasando por su camisón manchado y su rostro tenía la mandíbula caída y desencajada gotas viscosas de baba caían por su costado derecho y sus ojos verdes de nacimiento eran ahora grises estaba calva y me detengo aquí porque me hace mal contarlo mi madre no hablaba no conectaba pero me quedé arrodillado frente a ella un buen rato llorando y hablándole de cosas cuando estaba por irme y mientras levanté la cabeza para buscar a los enfermeros para que se la llevaran mi madre me tomó de la muñeca derecha clavándome sus uñas tiró con una fuerza inusitada y me obligó a acercar mi oído a su boca y ahí me dijo el diablo el diablo lo vino a buscar yo lo vi cuando salí al jardín del colegio estaba el demonio vestido de traje sombrero negro y ojos rojos estaba sosteniendo a tu padre del cuello levantándolo a unos 30 centímetros del piso tu padre me miró suplicando ayuda y yo no pude hacer nada vi con mis propios ojos como el cable empezó a enroscarse en el cuello de tu padre y en la rama del árbol entonces el diablo abrió su mano y tu padre quedó colgando del cable que a una gran velocidad dio varias vueltas por su cuello hasta asfixiarlo yo seguía paralizada entonces el diablo se dio vuelta me miró y me dijo solo estoy haciendo justicia y desapareció en ese momento mi madre soltó mi mano y volvió a su estado casi vegetal levantó su rostro y volvió a apagarse durante varios días mi mente estaba todo el tiempo pensando en ese mensaje como el diablo estaba haciendo justicia una madrugada tuve una pesadilla estaba yo pero era invisible caminaba por los pasillos vacíos del instituto pero todo era antiguo escuchaba murmullos de chicos en el jardín cuando salí pude observar como al menos 6 jóvenes estaban bajo el árbol haciendo una especie de ritual en el medio de ellos todos encapuchados y de rojo había un niño de 7 u 8 años amordazado y atado llorando uno de los jóvenes levantó sus manos sosteniendo una cuchilla de carnicero y mientras recitaba algo en latín bajó bruscamente y la hundió en el cuello del pequeño los demás bailaban a su alrededor debajo de las túnicas rojas podía ver los pies de los muchachos y observé con asombro y dolor que los pies del asesino lucían las zapatillas azules con cordones blancos que yo tan bien conocía me desperté sobresaltado fui a contar todo esto a la policía después de meses de burocracia aceptaron revisar los archivos del colegio y descubrieron que entre 1965 y 1968 varios niños de primaria desaparecieron en extrañas circunstancias en esa época comenzaba el mito de un automóvil blanco que robaba niños de las puertas de las escuelas y las causas por esas desapariciones siempre tenían un final nulo entre el 65 y el 68 mi padre cursó allí pero hay algo más hace algunos años al remodelar la escuela descubrieron restos humanos enterrados alrededor del árbol no se pudo cotejar a quien pertenecían pero databan de un cuerpo de un niño de 8 años no sé si mi padre participaba de alguna secta satánica si el colegio lo corrompió si el árbol era el culpable si sacrificaron al niño equivocado pero la única certeza que tengo es que el diablo tiene buena memoria esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 hola Héctor buenas noches ¿cómo andás? te comento que te escucho todos los días de luna a viernes mientras pueda mientras trabaje de noche bueno te comento una historia que pasó más o menos hace 20 años atrás creo que no conozco mucho capital pero la calle que da al frente a la cancha River embarcadero donde hay cancha de tenis cancha de rugby todo para gente de plata yo estaba de reten en una empresa de seguridad y bueno se comentaban muchas cosas de lo que pasaba ahí en el puesto 2 decían en el puesto 2 yo no lo conocía porque nunca fui y mis dos compañeros que estaban conmigo tampoco bueno da la casualidad que una vuelta el muchacho de ahí del puesto 2 se enferma y precisaban una persona y bueno nosotros como estábamos de reten lo mandaron un compañero mío de apellido Rojo que se iba a cubrir ahí 3 o 4 días y nosotros a Rojita lo cargábamos le decíamos Rojita ojo le decíamos ojo con el fantasmita porque supuestamente apareció un nene le golpeaban la puerta a la garita todo bueno conclusión que el muchacho este se reía y dice vos te pensás y dice pasa algo y yo voy y dice no pasa nada bueno se fue lo llevaron al otro día cuando vuelvo yo a la empresa a cumplirme de servicio lo veo el muchacho que está ahí le digo y vos le digo no era que tenías que cubrir 3 o 4 días ahí en el servicio me dice Nero no voy más no voy más ¿qué pasó? le digo me explicó lo que le había pasado que él estaba en la garita porque está costeando el río ese club y que le golpeaban la puerta a la garita él se fijaba no había nadie de repente vio que el banderín de la cancha de rugby se movía se movía para todos lados él salió afuera pensando que era el viento y no no había ni una gota de viento y atrás del banderín se quedó un cartel grande de chapa se acercó él ahí y dice que empezó a sentir ruido en el cartel como que le estaban pegando con un palo se pegó un cagazo de aquello salió corriendo al puesto 1 y no quiso ir más para ahí no quiso ir más bueno para no se telelarga a mí también me mandaron pero bueno esa es otra cosa después te la cuento con más tiempo mi nombre es Marcelo la radio está muy buena te escucho todos los días éxito hola mi nombre es Julio de Cardales bueno antiguamente vivía en Escobar y esta historia me pasó ahí en la ciudad de Escobar yo me había puesto de novia con una chica del Mirarte Brown nos mudamos a una casita de campo voy a ser breve para no hacerla tan larga una casita divina había dos casas atrás en el fondo y una al lado de la del dueño y la verdad era una casa en el medio del monte en el medio del campo pero la verdad que era muy divina acogedora bueno estuvimos una semana pasó no pasó nada estaba divino y se venía el invierno y yo digo bueno vamos a poner una salamandra y del momento que hicimos la modificación en la casa o sea también me acuerdo que había tirado una pared puse una salamandra a partir de las 11 de la noche se escuchaba los ruidos de la puerta cuando te golpean así y una puerta de chapa nosotros tuvimos un perro que ladraba ladraba más no poder bueno la primera vez salgo no pasa nada digo bueno no para que fue el perro el vecino golpean de vuelta así salgo otra vez ya salí con los cuchillos digo que quieren robar digo viste no sé yo tenía en ese momento mi pareja tiene un dedito de 3 años estábamos todos asustados bueno me levanto de vuelta voy hasta el vecino y digo tengo una consulta vos viniste me golpeaste no Julio me dice no no pasa nada bueno pasos se escuchaban pasos arriba de la casa que caminaban justo había una escalera a un costado como que la tiraron como que estaban enojados segundo día de vuelta 11 de la noche estábamos ahí todo pasaba a partir de las 20 horas y se empiezan a escuchar los los pasos los ruidos era inhabitables ya viste era un miedo tremendo porque teníamos miedo me dio un cure y me dice no Julio me dice debe hacer algo algún alma algo llévate agua bendita reza de la mano derecha de la casa siete padres nuestros hasta la salida y pedí que el alma esta se libere y encuentre la luz yo estaba tan caliente que imagínate tres días no poder dormir lo hice y en el momento que lo empecé a hacer transpiraba 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 calor frío todo sentía algo en el cuerpo y sentía que el rosario que yo tenía bendecido de mi comunión me quemaba y así que puse una vela no pasó más nada pero un día antes y ya con esto termino estábamos durmiendo y a las 3 de la mañana empieza a llorar el nene lo levanto nos acostamos lo traemos a la cama nuestra va el día se llama la chica y se empieza a escuchar una voz que decía ayúdenme por favor ayuda quiero agua y ahí nada y dijimos algo pasa nada esa es mi historia paranormal que es verdad Hashtag de 20 a 24 Pop Radio hola que tal buenas noches Hernández Berazategui camionero les cuento mi historia hace ya varios años más de 10 años viajaba al sur a Río Grande a la isla y volviendo para Buenos Aires entre Comodoro y Trelew no hay nada son 400 kilómetros de nada hay a mitad de camino un pueblo que se llama Garayaldes que hay una YPF y no más si hay un bolito más o Tudum se llama pero no no hay nada no hay nada bueno venía de noche mucho viento en esa parte hay mucho viento demasiado viento de noche de madrugada y a lo lejos veía una luz una luz que titilaba como si fuera una vela que se prende y se apaga en medio del sur con el viento es imposible bueno cuando me estoy acercando diviso una figura una mujer vestida de blanco no venía nadie madrugada madrugada 3, 4 de la mañana me tiro en contramano por las dudas que se quiera sucedar que se quiera tirar bajo de camión me tiro en contramano cuando estoy llegando te estoy contando se me pone la piel de gallina me tiro en contramano cuando la tengo casi encima se da vuelta me mira y se ríe me mostró una sonrisa no me hizo cara no tenía una cara fea no no era una cara de no sé de un monstruo no, no, no nada me miró y se sonrió fue suficiente al tiempo al tiempo quise volver viajando obviamente trabajando pero esta vez yo nunca más pasé de noche pero esta vez iba yo en un camión con un amigo que lo había llevado de viaje y mi hermano en otro camión bueno bueno vamos dale dale no me quedo acá me quedo acá no vamos 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 bueno vamos en el mismo camino en el mismo lugar exploté una goma de noche también nos bajamos hice coraje saqué la portátil para alumbrarme la conecto a la batería la portátil tenía un alargue largo largo que podía dar la vuelta al camión explícame como todo el rollo de cables terminó abajo de la rueda delantera sin mover el camión terminó todo el rollo de cables abajo de la rueda delantera sin mover el camión en ese tiempo existía el Nokia 1100 nos alumbramos con la linternita del Nokia bueno esa fue mi historia y espero que les haya gustado hasta luego muy buenas buenas noches para todos el grupo paranormal me llamo Alan soy de Merlo y bueno les vengo a compartir un un acontecimiento el día a día en mi laburo soy empleado de seguridad en un complejo en un edificio reconocido de San Telmo pegadito al dique de Puerto Madero bueno nada hace unas semanas más o menos bueno durmés me pasó algo muy 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 loco muy raro y nada les cuento que bueno obviamente es un edificio que está que se aloja gente bueno hay amenities como gimnasio spa y sala de reuniones microcine todo eso en una casona lo cual todo el área de spa que está en el primer piso de la casona está cerrado por obviamente esta es o sea el tema este de COVID y en el segundo piso tenemos todo lo que es el gimnasio que bueno está habilitado pero está en el último piso de la casona un día de la semana pasada iba a ir un caballero un señor que no tenía un turno asignado para eso de las 3 de la tarde y se mandó igual para el gimnasio yo lo yo lo lo voy a buscar porque no no era el horario que tenía él y cuando subo para el segundo piso por ascensor pasando por el primer piso escucho escucho como una una chica una mujer llorando y peleando escucho muy 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 clarito muy clarito pasando el primer piso hacia el segundo como como estaba llorando y peleando se ve que con otra persona obviamente tenemos cámaras y le jandeo a mi compañero le digo che boludo quien está en el en el en el primer piso y me dice nadie nadie no veo nadie por las cámaras le digo mirá que acabo de pasar por el por el primer piso y escuché a una chica no no hay nadie bueno le digo ahora me acerco yo subo al segundo piso bajo con el caballero le explico que no tenía el turno y cuando estoy bajando junto con él también por el mismo ascensor pasando por el primer piso hacia planta baja escuchamos los dos también la chica una chica una mujer llorando y me mira y me dice che hay alguien acá hay alguien peleando sí, 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 sí ahora me acerco le digo yo obviamente nadie puede estar ahí solamente nosotros no está abierto al público me acerco voy hasta la garita de seguridad le digo negro hay alguien ahí en la casona en el primer piso le digo no no hay nadie negro si me fijé en la cámara ¿dónde? me fijo en todas las cámaras no hay puntos ciegos y no hay nadie me voy de vuelta para el primer piso de la casona yo todavía no estaba cagado porque había escuchado claramente reviso todo y no hay nadie vuelvo a la garita de seguridad me fijo pongo la grabación del primer piso de una hora antes y no hay nadie que se vea bajar del ascensor hacia el piso ahí entró el cagazo o sea hasta el día de hoy trato de evitar lo más posible la casona y es algo muy loco y las veces que me toca porque tengo que pasar por el primer piso siento como un escalofrío no sé qué será del cagazo capaz pero es una sensación muy muy rara muy rara y inexplicable así que bueno gente les dejo un saludo muy buena la radio Héctor Grosso un saludo a todos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches quería contar este mi historia esta historia es en primera persona porque me pasó a mí pueden creerla o no pero lo que sé es que no le encuentro la explicación posible en el mundo material año 1978 comienzo a cursar anatomía en la facultad de medicina tema osteología es decir el estudio de los huesos del cuerpo humano un ayudante nos dice a la clase que para una mejor comprensión de la morfología era conveniente conseguir huesos de verdad y estudiar con ellos cosa habitual en esta carrera de ciencias médicas comienzo a indagar donde puedo conseguirlos y me comentan que la única manera y lugar era en un osario en un cementerio a los pocos días me junto con unos amigos le cuento esto y uno de ellos Marcelo un gran amigo mío me dice que él también necesitaba huesos dado que estaba cursando anatomía porque él estaba estudiando profesorado de educación física en el CED de San Fernando y que su hermano tenía un contacto en el cementerio de Bulogne es entonces que nos comunicamos con esta persona su nombre era Arnaldo quien nos dice que nos podía conseguir los huesos pero debíamos ir a buscarlos el día miércoles a las 21 horas de la noche dado que él era guardián era sereno del cementerio mi amigo y yo nos apersonamos en el cementerio al día y hora indicado y una vez adentro del mismo junto a Arnaldo comenzamos a caminar los tres juntos ayudados por una linterna dado que estaba todo oscuro unos 200 metros que nos separaba desde la entrada principal del cementerio hasta un edificio que estaba en el fondo donde se encontraba el osario la noche era oscura muy oscura no había luces obviamente y caminábamos entre medio de las tumbas y las tumbas estaban en algún lugar estaban bañadas solamente por la luz de la luna es decir estaba bastante 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 no muy oscuro al llegar al edificio abre una puerta de este edificio entramos a una habitación prende la luz y nos muestra un armario muy grande que tenía cajones de casi metro y medio dos metros de longitud por 60 de ancho comenzamos a abrir los cajones y ahí se encontraban los huesos bueno empezamos a elegir los huesos que queríamos los guardamos en un par de bolsas de alpillera que habíamos llegado una vez que teníamos todo nos apersonábamos nos dirigíamos a irnos estábamos caminando entre medio de las tumbas haciendo el camino de regreso y hacia la puerta digamos para irnos y en ese momento yo veo hacia el lado izquierdo como si fuera una llamarada de luz que salía de una tumba como si fuera una llamarada que salía de una de las tumbas me quedé petrificado segundos después comenzamos a escuchar unas voces una voz gutural como que como que decía algo así como ¿qué están haciendo acá? ¿qué están haciendo acá? lo repitió dos o tres veces nos quedamos petrificados helados los dos los tres mejor dicho pero el cuidador Arnaldo parecía no importarle lo que había pasado mi amigo y yo estábamos helados bueno comenzamos a apresurar el paso hacia la puerta casi te diría que corriendo pero cuando llegábamos a la puerta tuvimos que esperar al cuidador para que nos abriera para que nos vayamos no sabés el cagazo que teníamos nosotros al llegar el cuidador a mí se me ocurre saludarlo y decirle mire yo lo de la luz lo de la llamada de luz lo entiendo porque eso puede llegar a ser gases que despiden los cuerpos que están enterrados y que el contacto con el oxígeno se encienden ¿no? es la famosa luz mala que ven en el campo y el tipo me contesta pero lo que no entiendo le digo es lo de las voces y el tipo me contesta muchachos lo de la luz lo decís vos yo no sé si están así y lo de las voces son espíritus que no pasaron a otro plano eso por lo menos dicen lo que dicen lo que saben de esto así que yo ya estoy acostumbrado a esto porque hace 30 años que trabajo en este lugar y como yo soy el encargado de cuidarlos a ellos y de cuidar su morada a mí no me hacen nada solamente se inquietan cuando ven gente extraña de noche o haciendo a lo mejor haciendo cosas si van a a sacar alguna tumba o haciendo alguna cosa mala no es el caso de ustedes pero se inquietan cuando ven gente extraña a mí ya me conocen hace 30 años esas palabras la verdad que me dejaron machacada la cabeza honestamente y lo único que me enseña esto que no lo puedo explicar pero lo único que me enseña es que no se deben perturbar el descanso de los muertos el programa está muy bueno y espero que me pasen la historia gracias contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal estás en la pop escuchando a héctor rosy contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 al 11 27 84 10 73 para todos lados y se había escuchado anteriormente como caía el agua al inodoro y bueno las luces se te prendían y se te apagaban pero podía ser repentino no pasaba cada rato esta casa que es un departamento en la calle cochadamba entre tacuarí y bernardo y ligoye chao un saludo para todos la noche de pop es paranormal gracias querido quien habla por teléfono hola buenas noches soy yo me llamo juan cruz hola juan cruz nací en el 28 de septiembre de 2012 ajá y cual es la historia que nos vas a contar la historia paranormal ocurrió en brasil contanos estábamos estábamos de vacaciones con mi mamá y mi papá y y y bueno estábamos los tres juntos en una cama yo tenía que ponerle dos años sí y estaba la tela apagada y se prendió de la nueva sola bueno mi papá se levantó y la apagó sí bueno pasó un rato y se volvió a prender la tele bueno la volvió a apagar mi papá pasaron muchas horas y después se prendió el aire el aire acondicionado sí bueno después mi mamá dijo vamos al comedor a dormir fuimos al comedor a dormir y se escuchaban ruidos también y ahí se terminó el día y no había nada o sea que en esa casa ocurrieron un montón de eventos inexplicables eh sí averiguaron ustedes si en esa casa había pasado algo había ocurrido alguna tragedia no bueno gracias por contarlo te mando un beso gracias a vos chau estamos en vivo historias reales programa ATP se habrán dado cuenta hola Héctor buenas noches me llamo Mayra mi historia es la siguiente hace aproximadamente siete años era una de las primeras veces que me quedaba a dormir en la casa de quien hoy es mi marido cuando nos levantamos al día siguiente antes de traerme a mi casa elba al baño y yo me quedo en el comedor sola de repente miro a un aparador que tiene una puerta de vidrio y veo reflejada a una señora mayor de pelo corto con cara de enojada me causó miedo y a la vez angustia se me empezaron a caer las lágrimas como si algo me angustiara demasiado no tenía explicación cuando volvió mi novio sale del baño me ve llorar se preocupa y me pregunta qué me pasaba le cuento y me pregunta cómo era la señora que vi y se quedó helado pero no me dijo nada más me llevó a mi casa cuando en los pocos días vuelvo a su casa le cuento a mi suegra lo que me pasó y trae una foto de su madre quien había fallecido hacía unos años era la misma persona que vi reflejada unos días antes en el vidrio del aparador quedamos todos en shock no lo podíamos creer con el tiempo mi marido me cuenta que el día que se entera que su abuela falleció estaba durmiendo y unas horas antes unas horas antes de que le den la noticia sintió como alguien le acariciaba la cara como despidiéndose mientras él dormía esta fue mi historia muchas gracias que tengan una excelente noche paranormal hola Héctor buenas noches quería contarte una de mis historias que tengo paranormales me encanta tu programa es un montón que lo escucho bueno empieza así estábamos con mi papá su familia volviendo de corrientes eran como las 4 de la mañana más o menos veníamos por la ruta solos prácticamente porque no había ningún coche ni atrás ni adelante de nosotros y justo pasamos por una curva muy pronunciada de los cuales cada vez que se iba acercando a la camioneta alumbrando justo el lugar yo alcanzo a ver como si fuera una señora antigua vestida con ropa antigua y con una cesta en la mano o una canasta ya muy bien no me acuerdo pero que estaba parada sola en el medio de la calle o sea en el medio de la ruta de noche de los cuales me quedé impactado y le preguntaba a mi papá si vio lo mismo y él me dijo que no vio nada y justamente cuando estábamos llegando ahí a donde estaba la señora era una tumba era una cruz que no tenía nombre no tenía absolutamente nada era de madera y me quedé impactado y le volví a preguntar a mi papá si vio lo que yo vi y salta la hija de la mujer de mi papá y le dice si había una señora así así y mi papá no nos creía y yo no podía creer que ella vio lo mismo que vi yo y nada o sea me quedo los pies en la piel de gallina como hasta ahora pero bueno esa es mi historia Héctor un abrazo hola Héctor buenas noches mira yo trabajo de seguridad te mando una foto de la casa esta que tengo acá en la esquina hay un molino y no te imaginas lo que era noche hace ruido parece que hay gente el molino abajo tiene un sótano grandísimo y bueno me parece que se escuchan videos de criatura y todas esas cosas es un lío no sabe lo que es es de terror en la casa y no vive nadie está en venta soy Marcelo y trabajo en beca quien habla por teléfono buenas noches hola hola soy Pablo hola Pablo de donde soy de Buenos Aires Argentina bien te escuchamos dale escuchamos tu historia está bien era todo una noche tranquila y justo cuando me puse a cenar mi padre me preguntó si el muñeco iba a comer me di la vuelta y el muñeco estaba ahí y justo el muñeco estaba lejos del lugar y me había confundido pensé que era alguna maldición o algo así perdóname ¿quién te dice que tu padre te dice que cosa? que que si el muñeco iba a comer porque porque dice que yo juego con los juguetes tengo 13 años y bueno o sea que vos habías puesto el juguete estaba a la mesa como una persona más y vos no lo habías puesto ahí si no lo traje el juguete que raro ¿no? se movió solo tal vez fue alguna maldición no sé tal vez había un fantasma en mi casa me pasó algo muy raro raro che te mando un abrazo chau ¿qué pasa estos pibes no van al colegio? no se metan ¿estás sordo? ¿qué pasa? mañana repiten todos estos pibes están de golpe están de golpe acá todos pabeando no bueno no están pabean a vos te agarró el porongavirus por favor no rompan el clima entre ustedes dos me rompen el clima ¿saben lo que me cuesta llegar a este clima? ¿y ustedes se meten así porque sí? no pero yo pensé que te iba a decir que muñeco agárralo el que me cuelga no bueno está bien por favor no rompamos el clima hola Héctor Monita mi nombre es Gabriel soy taxista nunca me había pasado nada paranormal hasta este sábado que pasó levanté a la tarde noche una parejita de viejitos un hombre flaco alto y una señora peticita y los llevé hasta Bartolomé Mitre y Montevideo y ahí cuando llego ahí me saludan me pagan escucho que se abren la puerta veo bajar al hombre estaba guardando la plata en la billetera cierran la puerta me levanto la vista y veo gente que viene corriendo hacia mi auto empiezo a mirar alrededor y la veo solo a la señora parada al costado del auto al viejito no dije chau se cayó el viejito me bajo del auto donde voy a encarar no estaba el viejito ni en el piso ni en ningún lado entonces la señora me dice las que venían corriendo una era la hija de la mujer y las dos nietas y el novio y una de las nietas me empezaron a preguntar donde la había traído y le dije lo traje con el señor pero no está el señor y me decían ¿qué señor? y un hombre flanco alto y la señora se puso a llorar y me empezaron a contar y me comentaron que la madre si había ido había desaparecido que había dicho si iba a juntar con Héctor que era el marido y apagó el celular y la realidad es que Héctor que me dicen que el marido falleció hace como 4 o 5 semanas había fallecido por COVID y... pero ya lo vi cuando se lo describí me dijeron eso mi papá me decía a la señora mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 después me voy a extender pero hay muchos fallecidos por COVID que siguieron apareciendo que las personas que perdieron a esos seres queridos por coronavirus los ven ¿quién habla? hola buenas noches hola si ¿cómo te llamás? mi nombre es Cristian Cristian bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno la verdad que nunca había escuchado el programa y la verdad que me sorprendió más allá de la historia ¿cómo te enteraste de nosotros? no no yo fui a buscar mi auto de carrera con un auto de carrera ingeniero más en la ruta que se conoce entre Pilar y General Rodríguez justo escuché este programa y digo no puede ser porque lo que me había pasado hasta hace poco es una casualidad o causalidad a ver contanos te comento bueno para que esto sea creíble yo trabajo de psicólogo soy licenciado en psicología y muchas veces la profesión me cindió de lo paranormal las ciencias que utilizan más allá de lo que es la razón y todo lo que refiere y bueno tuve una experiencia muy particular acá en General Rodríguez donde un paciente me manifiesta que escuchaba voces en su casa lo cual yo entre tres entrevistas di cuenta de alguna situación un poco digamos de algún delirio o alguna situación de estrés por traumático por la muerte de su madre bueno el paciente abandona la terapia lo cual yo me comunico con el hermano y me manifiesta que no que era real ellos vivían en una casa lo cual la pusieron en alquiler después de haber fallecido la madre y no la podían alquilar porque todos los inquilinos que iban a alquilar decían que se encontraban personas no de la madre sino personas antiguas de otro lugar como escuché muy bien de otra dimensión bueno a todo esto yo me preocupé porque tenía un compañero de facultad el cual abandonó después se dedicó a los hábitos y había estudiado teología bueno te lo hago rápido lo llamaron a él el padre Gavino esto lo podés googlear lo llamaron a él a Luján a la basílica de Luján y vino a la casa lo cual entró sacó fotos sacó fotos literalmente y las llevó para ser analizadas desde lo esclesiástico resultado de todo esto salió una familia con todos los muebles dado vuelta con la vestimenta de los años mil ocho diez mil ocho veinte está registrado que fuerte en el museo las fotos en el museo de la familia o de acá de la municipalidad general rodríguez bueno esta experiencia a mí me marcó mucho como profesional claro porque al principio tenía una mirada asesgada todo esto y bueno a veces creo que hay cosas que exceden un poco a esto de hecho la casa es el día de hoy que no la pueden alquilar y muchas veces no pueden entrar es creer esta situación y yo te felicito primero que te hayas animado a contarlo y después esto que dijiste siendo profesional de la salud mental cuando muchas veces pareciera que es una cosa o la otra y la vida es una cosa y la otra y no es lo que pasó realmente es muy muy lindo poder haber encontrado un programa así porque la verdad que a veces uno no sé si minimiza pero desde la ciencia en el caso nuestro desde la salud son las ciencias blandas hay veces que hay cosas que uno tiene que tener como digamos sopa en mano o la mente abierta un montón de situaciones paranormales que pasan y gente que se dedica a esto médium está la escuela Basilio científica que está reconocida que trata para poder ser médium con las personas con los espíritus y bueno yo quería contar esta experiencia fehaciente no la viví yo pero las fotos están es real y bueno la casa es el día de hoy que está en general Rodríguez en la calle Independencia lo cual nadie pasa nadie se anima no se alquila la gente que la va a ver no puede entrar hay como una negatividad han llevado piedras de esas negras que se parten bueno situaciones que después son off the record del barrio a mi me tocó vivirlo con el paciente con la familia pero bueno es una cuestión casi digamos muy muy real viste que vive esta familia claro te agradezco gracias por estar con nosotros hoy bueno saludos y muy bueno el programa y bueno que tengan una muy buena noche gracias para vos también chau chau estamos en vivo y esto es lo que pasa con la noche paranormal muchos que no muchos y muchas que nos empiezan a escuchar hoy que de casualidad hacen un zapping se topan con Pop Radio 101 5 y sepan ustedes que estamos todos los días de lunes a viernes de 20 a 24 en vivo la noche paranormal quieren sugerir una canción para la playlist paranormal me mandan el link de youtube o el título del tema al whatsapp 11 27 84 10 73 que canción debe ser parte de la playlist paranormal sugerime 11 27 84 10 73 también si alguien se anima a hacer un flyer un poster de película modificando nuestras caras la cara de la mona y la mía con alguna ficha de película lo hace y lo envía al whatsapp 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono buenas noches hola si como te llamas gustavo de lomas gustavo como te va baja la radio y escuchame por el teléfono por favor baja la radio y escuchame por el teléfono loco la hiciste enojarte a vos te pareces baja la radio y escuchame por el teléfono loco me hiciste la cabeza que barbaridad bueno adelante te escuchamos escuchamos tu historia bueno historia en mi casa departamento tres ambientes ya hace varios años vemos sombras como en el techo por momentos cuando te das vuelta bueno a raíz de eso un día digo bueno nos vamos con los chicos y dejo el teléfono sobre el mueble grabando tenía una memoria grande en esa época creo que de ocho días como para que grabe una hora dos viste para ver que pasaba en la casa bueno cuestión que dejo grabando el teléfono nos vamos a pasear y cuando vuelvo la sorpresa es que el teléfono estaba caído adentro del departamento ni una gota de viento porque estaba todo cerrado y cuando prendo el teléfono se habían borrado bueno en esa época no había google fotos se habían borrado todas las fotos del teléfono los videos no había grabado nada la verdad que fue increíble porque no lo podía creer o sea todo lo que tenía en el teléfono lo había borrado y en ese momento no grabó nada fue como que algo lo tiró y dijo no sé acá no grabe así que fue re loco que bárbaro che gracias por compartirlo te mando un abrazo un abrazo gracias loco estamos en vivo para salir al aire llamame directamente al teléfono teléfono directo o por llamada de whatsapp 11 27841073 11 27841073 si te he ocupado insistí si no manda la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y te llamamos nosotros la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíale al whatsapp 11 27841073 Héctor soy devoto del gauchito Gil y San la muerte estos están ubicados en avenida cristianía y ruta 21 la ferrera había renunciado a mi trabajo después de 21 años quise cambiar de empleo no me fue bien fui a visitar el santuario como muchas veces había ido esa vez no fue una vez más lleve un vino tinto y un whisky de regalo a mis dos santitos pidiendo solo cuando me estoy cuando me estoy por ir una voz de una mujer petiza bien anciana me dice veo que está pidiendo con mucha fe muchacho cuando termine usted vaya a visitar al gaucho de la fe la miré a la señora me di media vuelta terminé mi saludo y prácticamente me fui la mujer anciana no estaba más miré miré y no estaba era imposible subí al auto y me fui a casa al mes voy a la ferrera y de la nada pasé por un lugar donde sentía dentro mío es acá para y entra paré pregunté y sí ahí había un hombre un gaucho que curaba con oraciones una de las tres veces que este hombre vestido con pichas gauchas me dijo ¿cómo llegó usted acá? le dije ¿vio tal lado así a sal santuario sobre ruta 21? sí una señora bajita me dijo que yo viniera acá pero no la vi más me dice el gaucho le cuento muchacho esa mujer murió hace 15 años pero siempre me manda gente esa mujer murió en un accidente con un auto por ir a visitar al gaucho créanme que me dio piel de gallina pero mi historia es real hola Héctor buenas noches soy Damián de Virrey del Pino quería contarte una historia que nos pasa a nosotros nosotros somos choferes de Charter González Catán al centro porteño de Buenos Aires y en el recorrido está la ruta provincial número 21 a la altura del barrio Querandí antes de la rotonda un kilómetro antes todo campo de los dos lados hay dos monolitos que son de dos hermanas que murieron en un accidente de tránsito hace muchísimos años en esa zona es oscura cuando vos pasas de noche los autos que te iluminan de frente se ven sombras que cruzan en la ruta y es todos bosques ahí al costado así árboles grandes está todo re oscuro y siempre hay accidentes hay compañeros míos tuvieron accidentes yo mismo tuve un altercado con una con una combi se me giró en trompo y quedé estacionado en contramano como por arte de magia otros compañeros chocaron y cuando pasas por ahí sentís como una energía algo si vas con la camioneta vacía de todos los asientos de atrás vos sentís que hay gente que atrás sentada mirás y no hay nada eso es lo que pasa en la ruta 21 yo contaba para si a alguno le pasó algo en ruta 21 que coincida pero esto es una historia real bueno buenas noches saludos a milagros que está escuchando el programa y a mi familia la vida al aire según Héctor Rossi y te anticipábamos esta noche la presentación del bosque de los suicidios en Japón que es muy famoso es muy conocido porque es elegido por más de 100 suicidas por año encuentran en este bosque una mística especial un silencio especial en los arbustos encuentran la paz que no tienen en sus vidas Aokigajara así se llama este bosque ubicado en la base noroccidental del emblemático monte Fuji a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio que recibe además de turistas a muchos suicidas ahí pierden la vida entre 50 y más de 100 personas por año Logan Paul es un youtuber estadounidense que se hizo famoso por un video la historia cuenta que él estaba caminando con unos amigos por este bosque cuando de repente se encontró con el cuerpo de un suicida y no solo lo filmó este momento lo compartió en su canal de videos y él aparece riéndose de esta situación de este suicida colgado en el bosque tremendo esta imagen es tremenda las críticas hacia el youtuber no han cesado desde la publicación del video en el que relata este hallazgo de un cadáver colgado en el bosque japonés por supuesto no es fácil de ver el video es sumamente fuerte pero para algunos encuentran algo disfrutable de ver esta imagen y para otros resulta de una forma muy respetuosa en la que se maneja el youtuber lo criticaron les pareció aberrante y él dijo que se había equivocado a causa de la sorpresa y el asombro que se reía en el video de los nervios esa fue la explicación que dio el youtuber trágicamente si ustedes están escuchando en este momento el programa dirán wow un bosque que se titule el bosque de los suicidios porque lamentablemente es algo muy común porque más de 100 personas se quitan la vida cada año este bosque está descripto como un lugar que tiene cierta armonía que elige a los suicidas el viento queda bloqueado por los espesos árboles y la vida silvestre es casi inexistente por eso te decía al principio de este relato esto lo hace excepcionalmente silencioso y además de toda esta descripción el bosque está repleto de cavernas rocosas y heladas al igual que el puente golden gate en san francisco estados unidos este bosque japonés es uno de los lugares del mundo más elegidos por las personas que desean quitarse su vida como será como será que las historias de muerte son tan llamativas que incluso inspiraron la película The Forest el bosque estrenada a principios de 2016 y es muy renombrada la película está basada en las historias cientos de historias de este bosque japonés incluso hay un aviso colgado en la entrada del bosque que incluye el número de teléfono para pedir ayuda increíble realmente cuando ingresas al bosque un cartel dice pensemos una vez más en la vida que te fue dada tus padres tus hermanos y hermanas y los niños no sufras solo antes contacta a alguien y ahí figura el número telefónico para pedir ayuda o sea que el que va a quitarse la vida tiene como parate o sea disfruta de la vida repensalo no estés solo tenés una ayuda realmente porque se ha convertido en uno de los puntos más tremendos elegido por los suicidas es uno de los múltiples esfuerzos que han hecho las autoridades japonesas para revertir esta situación según se dice personas de todo Japón seleccionan a Okigahara para morir en parte inspirados en el cuento Kuroi Yudai el negro mar de árboles de Seiko Matsumoto publicado en 1960 este cuento esta historia finaliza con una pareja de enamorados quitándose la vida allí en este bosque dicen que los suicidas van inspirados por esta historia otros creen que la tradición de usar el bosque viene de la práctica del siglo XIX en la que la gente de edad avanzada era abandonada en los bosques para que murieran ahí como una forma de eutanasia diríamos frecuente en épocas de sequía y hambruna incluso el libro de Tsurumi Wataru titulado el manual completo del suicidio en 1993 hace referencia a este bosque a Okigahara como un lugar perfecto para morir además de que califica al orcamiento como una obra de arte la publicación vendió millones de copias pero fue vetado en el país muchas veces también a tener en cuenta se habla de la tradición japonesa del suicidio honorable como una razón para la alta tasa de suicidios recordemos entonces la leyenda que está al inicio de este bosque de suicidios del Japón pensemos una vez más en la vida que te fue dada tus padres tus hermanos y hermanas y los niños no sufra solo antes contacta a alguien hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio todos en twitter dale loco metela ahora ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la marca del demonio en primera persona me llamo marcos soy sacerdote nací en tucumán allí hice el seminario después me trasladé a buenos aires para seguir estudiando con el tiempo las puertas se me abrieron y tuve la oportunidad de ir a roma para especializarme en algo concreto exorcismos finalicé mi especialidad y tomé la decisión de volver a mi pueblo el departamento de trancas allí en tucumán mi ciudad siempre fue tranquila pero como si el diablo estuviese esperando el momento nada más pisar la localidad ya me estaban rogando que atienda un caso en una comuna rural denominada san pedro había una señora poseída vivía sola con un montón de perros y gallinas ya supe yo que algo pasaba cuando entre ladrido y cacareos vi a todos los animalitos fuera de la casa tenía miedo de entrar era pleno enero pero en aquella casita humilde hacía un frío aterrador me encontré con una señora grandota tendida en una cama de esas antiguas con largos postes al verme sacó la lengua hizo insinuaciones sexuales y con voz diabólica dijo te estábamos esperando yo hice lo que tenía que hacer ignoré sus palabras y procedí a realizar el exorcismo en menos de una semana expulsé a los dos demonios que tenía la señora pero algo estaba pasando tres semanas más tarde volvieron a llamarme esta vez fue en san miguel el caso de una jovencita que había jugado con la ouija entre enero y noviembre de ese año recorrí la idea de que mi buena fama hacía que me llamaran pero esa no era la verdad lamentablemente había algo muy oscuro dando vueltas hacia finales de noviembre tuve que ir hasta yerbabuena que se ubica a 12 kilómetros de la capital provincial es una ciudad muy linda uno puede disfrutar las bondades de la ciudad o visitar el cerro todo está cerca justamente el caso desapareció lo encontraron horas más tarde cerca del cerro primero pensaron que había consumido alguna sustancia pero los días pasaban y el chico no mejoraba la familia era cristiana prefirieron llamar a un especialista antes de internarlo en un psiquiátrico fui y me encontré con una casa de dos pisos era una familia bien el muchacho estaba en la planta superior en una habitación que había sido de su abuelo el joven estaba maniatado a una cama de dos plazas gritaba escupía y decía llamarse Ardad nada más verme me clavó una mirada y me dijo pase usted señor pero le aviso que no me voy sin matar a alguien aquel exorcismo me costó mucho era un chico de 16 años delgado pero aquel demonio le daba la fuerza suficiente para sacudir violentamente la cama yo iba notando podía oír la voz del pobre muchacho que estaba ganando la pelea por su alma ayúdeme padre yo estaba muy tomado y escuché una voz que seguía hasta el cerro después no me acuerdo más cuando se acercaba el décimo día recibí una llamada del padre del joven venga rápido está rompiendo todo en la habitación se sacó las ataduras le dije que no llamaran a la policía fui lo más rápido que pude al llegar vi a todos en la planta baja rezando y llorando mientras iba subiendo noté que el cuarto estaba en completo silencio abrí la puerta la habitación estaba toda revuelta la puerta del armario arrancada y la ventana rota yo no entendía que estaba pasando el chico estaba sentado en la cama vestido con ropas que le quedaban grandes pantalón saco camisa corbata y sombrero al verme sonrió la voz era diferente no sonaba diabólica sólo podría describirlo como un porteño caballeroso pero algo en esa voz me llenaba de muchísimo temor Marcos pase siéntese tuve que buscar ropas que eran del abuelo del pibe este usted sabe que a mí me gusta estar presentable no tenga miedo ya hice salir a mi hijo quiero hablar con usted no tuve dudas de quién tenía enfrente blandiendo mi cruz dije con voz firme príncipe de las mentiras acá no tenés nada que hacer el poder de cristo te expulsa muy sonriente me dijo yo me voy solo marquitos querido quién te pensás que anduvo mandando a sus hijos por acá pero a no me gusta que los destierres ya te ficheos quiero hacer un trato te doy el poder de hacer que se vayan sin lastimarlos y curo a tu madre de su problemita casi se me cae la cruz de las manos a mi madre le habían detectado un aneurisma en esos días yo estaba helado no sabía qué decir él se puso de pie y se fue acercando cuando lo tuve enfrente comencé a temblar con la voz quebrada quise rezar pero él me dejó mudo el poder de Cristo me interrumpió diciendo vamos a guardar a Cristo un rato tomando mi cruz me la guardó en su bolsillo yo era como una marioneta el diablo se mojó los dedos en la boca luego tomando la palma de mi mano dibujó allí un símbolo con su saliva espesa de pronto comencé a escuchar gritos desde abajo el diablo dijo anda y toca la frente del padre del chico vas a ver que yo no miento fui el pobre hombre estaba en el piso sacudiéndose le toqué la frente y aflojó todos los músculos ordené salir al demonio una sombra se proyectó fuera de su cuerpo y luego se desvaneció cuando subí de nuevo el chico ya estaba bien mi madre también sanó a los pocos días en la palma de mi mano quedó una cicatriz como si fuese una quemadura uno puede pensar que el diablo me hizo un favor yo fui tan necio de pensar eso de ahí en más las posesiones pararon habré tenido mínimo tres casos por año a lo largo y ancho del país yo siempre me contactaba con las familias para verificar que todo estuviera bien y así era los demonios no volvían a molestar pero lo que yo no sabía es que no regresaban al infierno 15 años después de haber realizado el exorcismo en yerbabuena quise tomar vacaciones en ese lugar y muchacho ahora tenía una pequeña hija y todo mientras estaba en mi alojamiento una mujer me preguntó si yo era sacerdote le dije que sí me comentó que su hermana había comprado una casa donde había actividad paranormal quería que yo fuese a bendecirla por supuesto que no me negué ya tuve mala espina cuando me di cuenta que esa casa estaba a no menos de diez cuadras del domicilio donde yo hacía tanto había realizado el exorcismo luego de preguntar qué había pasado allí se me hizo un nudo en la garganta un hombre había sido asesinado a machetazos no supieron darme fechas pero investigando por mi cuenta más tarde vi que había sido el mismo día del exorcismo de aquel joven yo llevaba notas de todos mis casos me comparé fechas en todos y cada uno de los casos el mismo día del exorcismo pasaba algo mis ojos húmedos iban de un lado a otro mirando sin cesar los títulos niño muere el caer a un pozo hombre ultimado a machetazos orfanato incendiado tiroteo en una oficina yo no estaba exorcizando demonios solo los sacaba de sus ocupantes para que salgan ni hagan maldades no quiero precisar fechas puede que si viviste de cerca alguna tragedia sea mi culpa no solo en Tucumán en todo el país se dio el mismo patrón homicidios o terribles accidentes en zonas cercanas a donde yo hice el exorcismo hoy en día ya no los hago renuncié a mis votos es la primera vez que cuento esto me gusta recorrer el país realizando actos de caridad doy charlas sobre cómo enfrentar al mal y cómo evitar la tentación puede que alguna vez me hayan visto en un comedor ese que había sido sacerdote y al que le falta una mano si hablamos y te dije que la perdí en un accidente perdón por mentir un buen día cansado de haber sido una herramienta de satanás me rocí la mano con nafta y la quemé hasta dejarla tan inservible que me la tuvieron que amputar el diablo existe tengan eso muy claro puede que incluso él haya intervenido y cambié partes de esta historia en su favor yo lo sigo sintiendo cerca me duele mucho todo esto voy a escribir de corrido sin volver a mirar fui un necio por caer en sus mentiras pero más aún lo una cicatriz en mi alma la marca del demonio esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 115 115 hola buenas noches soy Adriana talindo la radio le quería hacer un comentario que hace poco escuchaba una pero la radio está buenísima gracias soy Adriana y Dani pero quería hacer un comentario que yo hace poco escuchaba una voz cuando venía de capital escuché una voz que me llamaba vení para acá gracias soy Adriana Fernández escuchaba una voz le quería hacer ese comentario no más que escuchaba una voz cuando venía de capital era la una la mañana escuchaba Adriana vení Adriana vení vení para acá gracias la radio está buenísima somos yo Adriana y Dani la noche de pop es paranormal hola Héctor buenas qué tal te habla Alejandro de San Fernando escuchame Héctor te quería comentar una de tantas historias que he vivido una noche tipo 8 de la noche estábamos por salir a comprar con mi señora decidimos a dejar los chicos decidimos dejar los chicos en la casa de mi mamá entonces le digo bueno gorda cerré todo yo dejo los chicos de mi mamá y te espero afuera dejo los chicos de mi mamá salgo afuera y veo que pasaba el tiempo y no salía no salía entonces decido llamarla le digo gorda vamos y bueno sale ella pálida los ojos re grandote y me dice por qué me dejaste sola allá atrás y yo le digo ¿cómo? yo te dije que te iba a esperar acá afuera no me dice porque vos entraste de nuevo me agarraste la mona apagaste el halo de la pieza me llevaste para la cocina me llevaste al lado del heladero y me dijiste que te espere que te espere acá y me soltaste y te fuiste y no volviste más y le digo no yo jamás me dice yo te vi que eras vos y de hecho nunca nunca había sido yo o sea que alguien alguien que se hizo pasar por mí una entidad o algo fue la que la llevó de la de la habitación a la cocina pero siempre pasaron cosas así en esa casa de hecho mis padres y mis hermanos de chicos siempre me veían a mí parado enfrente de un espejo y cuando se daban cuenta yo estaba durmiendo whatsapp whatsapp 2784 1073 gracias por sus historias estamos en vivo en la popa hasta las 12 de la noche últimos minutos héctor te cuento que yo a los 9 años fui testigo de uno de los accidentes más terribles que sufrió el país en el año 70 en ese entonces vivíamos en un barrio llamado enrique del fino en general pacheco en los primeros días calurosos de febrero siendo las 6 de la tarde yo merendaba en mi casa cuando voy a darle unos sorbos al mate cocido se escucha una gran explosión que venía del lado de la vía del tren curioso salgo a la calle y veo a todo el vecindario corriendo en dirección a dicha vía gritando descarriló el tren descarriló el tren pude ver entonces una gran columna de humo que venía del lado de la vía al ver que todos corrían en esa dirección yo también corrí con la multitud atraído por la curiosidad este barrio distaba aproximadamente a 500 metros de la vía así que en pocos minutos íbamos llegando al lugar donde nos encontramos con una familia que preguntaban dónde podían tomar un colectivo hasta capital alguien les indicó apuntando a la ruta 9 luego esta familia sugirió que no nos acercáramos al lugar ya que eso era una carnicería fuimos igual y al llegar al sitio vimos que había dos trenes el que estaba adelante había sido embestido por un tren que venía del norte y de los últimos dos vagones el que estaba adelante quedó convertido en uno nunca vi una situación igual el panorama era dantesco cientos de personas gritaban al unísono pidiendo auxilio de forma desgarradora lógicamente se trataba de aquellos que quedaban atrapados entre los hierros retorcidos a partir a partir de ese momento surgieron varias historias escalofriantes una de ellas cuenta que cuando entraron los bomberos a ese vagón los gritos de las víctimas eran ensordecedores los agarraban por todos lados hasta que uno de los jóvenes bomberos no resistió la escena y sufrió un paro cardíaco por muchos años quedaron las huellas del accidente vías retorcidas y oxidadas e infinidad de calzados de las víctimas actualmente en ese lugar hay un country según cuentan los que viven ahí por la noche cuando hay tormenta se puede escuchar con claridad el sonido de un tren que se aproxima y un gran estruendo que se confunde con los truenos acto seguido el sonido de muchos gritos desgarradores que se pierden en la tormenta de la noche mi historia es real buenas noches soy Victoria tengo 35 años y cuando tenía 18 me fui a estudiar a Rosario a una pensión y cuando llegábamos ahí en algún momento teníamos alguna vivencia como de sentir que había alguien parado atrás o sentir ruidos y bueno las chicas que estaban desde un principio supieron porque recibieron una nota que ahí había muerto una chica pero hubo unos años que nos hacía revivir ese momento donde ella murió y había noches que hacía su vida normal ahí en la casa a veces la podíamos ver y a veces eran los ruidos y los pasos solamente hola Héctor buenas noches soy Nazarena una cosa por el tema de las historias están todas buenas pero cuando cuentan temas de sueños de pesadillas como que la rebajan a mí que me gusta escuchar historias paranormales y eso y un sueño la verdad que no tiene nada de paranormal lo mismo que la como se llama cuando cuando tienen sueño cuando están despiertos la paralisia del sueño ya está eso tiene explicación hasta tiene explicación científica y ya aburre porque ya siempre es lo mismo así que nada para que no le baje onda al programa que está excelente está perfecto eso nomás ojalá que lo pasen al audio te sigo siempre le cuento a todo el mundo sos un capo Héctor Estás en la pop escuchando a Héctor Rosé Bien loco bien por la crítica constructiva tomamos todo obviamente y vos contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop si te llaman de Ibope que esta semana te van a llamar o te mandan la encuesta telefónica tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio yo escucho radio de noche de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho la pop Héctor te cuento esta historia era verano una o dos de la mañana una noche cualquiera de la semana no recuerdo cuál hacía mucho calor habíamos terminado de trabajar en la pizzería y nos fuimos al fondo de casa estábamos muy tranquilos descansando en un momento empezamos a escuchar ruidos pasos pensamos que eran los gatos del barrio al rato empezamos a ver sombras pero se lo atribuimos al cansancio teníamos sueño pero no se podía dormir no se podía estar ni adentro ni afuera del calor entonces nos queríamos quedar en el patio mirando el cielo se escuchaban ruidos raros y ya el ambiente se había tornado raro no queríamos sugestionarnos pero las sombras se podían ver por el rabillo del ojo saqué el celular y empecé a tomar fotos salían oscuras ponía el flash pero las fotos no salían culpé al celular me puse a grabar y aunque parezca loco se podía ver a través de la pantalla del celular un montón de payasos y mimos horribles con caras y sonrisas macabras estaban escondidos colgados de los árboles detrás de galpón aparecían y se escondían y nos saludaban con la mano y con la cabeza como en cámara lenta no lo podíamos creer guardamos el video y el video marcaba error cuando enfocábamos con el celular aparecían en la pantalla esto pasó durante dos horas aproximadamente a pesar del miedo que nos daba no podíamos dejar de grabar y lo volvíamos a intentar estábamos anonadados con lo que estaba pasando juro que la historia es real no solo pudimos guardar 10 segundos de todos los videos que habíamos grabado al otro día se lo mostramos a mi hermano él lo vio y pegó un grito ¿qué es eso? dijo le contamos lo que nos pasó y nos dijo bórrenlo ya esos son demonios les aseguro que lo que les cuento es real ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas noches ¿cómo te llamás? mi nombre es Javier Javier te escuchamos escuchamos tu historia tengo una historia que no me pasó a mí es muy corta estábamos en el velorio de mi tío padrino con mi hermano y bueno lo voy a resumir al cerrar el cajón mi hermano es el último que se despide y tenía puesto una cintita contra la envidia esa roja y se la envuelve en el dedo gordo bueno pasa cierran el cajón nos vamos a nuestras casas y al día siguiente escucho a mi hermano bueno con un grito medio desesperado llamándonos y en el cajón de su mesita de luz apareció la cintita roja tal cual o sea estilada y cortada como él se la había cortado de la mano o sea con todo vino de la mano de un pedido desesperado de mi hermano de que le dio una señal de que estaba bien y le dio la señal y parece que sí fue lo único que me ha pasado y la verdad que que alguien más creo que que existe que la gente no esté mirando una vez que que se van gracias por compartirlo che te mando un abrazo gracias sector cariño gracias loco estamos en vivo y con esta historia salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal buenas noches sector ¿cómo andás? mi nombre es Adrián te escucho hace 7 años ahora estoy laburando con seguridad bombero así que nada te mando un saludo muy grande la radio está buenísima y seguí así seguí así que yo soy un fanático tuyo igual que todos los que te seguimos con la radio paranormal dale 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 un saludo dale que nos vamos hola hola buenas noches mira yo creo que tendrías que haber seguido como estabas porque ya creo que después no va a haber contenido o va a haber poco y pocas ideas o para mí estaba como estaba bien como habías arrancado bueno los viernes es un descanso un relax te van a matar te van a matar porque la gente piensa al contrario chau si se ríe un poco y el lunes a jueves paranormal esa es mi opinión para mí estaba como estaba bien como estaba y a las 8 que hacía el entre tu compañera y después a las 9 arrancabas vos así estaba bien para mí pero bueno si ustedes lo deciden es su programa igualmente sigue diciendo y siempre lo voy a escuchar gracias loco tomamos tu mirada pero bueno la gente votó otra cosa hola Héctor hola un saludo acá desde la vigilancia muy buena la radio muy bueno el programa como siempre para escuchar espectacular tu programa te felicito gracias loco un saludo enorme desde la vigilancia gracias guachín muy buena la radio ¿quién llegó a las 12 de la noche? buena más vamos guachitos ¿quién llegó a las 12 de la noche? sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio ¿quién llegó a las 12? Héctor buenas noches Leandro y tus en go no tengo Instagram Héctor mandalo todo por YouTube YouTube Héctor por favor Héctor muy buena la radio estoy acá trabajando vamos los laburantes loco ¿quiénes llegaron a las 12 de la noche? me mandan un video hola Héctor llegamos al final bien excelente estamos acá con Ojo y con Daria todos asustados besitos en una cabaña en Entre Ríos en serio besos manden un video quiero verlos como llegaron al final del ritual mandame un video al 11 27 84 10 73 tu video al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Héctor así llegué a las 12 buenas noches mona Héctor un placer como siempre el conde de caballitos dale conde querido carajo buenos aires caballitos vamos guachos felicitaciones por los 5 días y las 4 horas lo único que voy a extrañar son las historias que contaban en la previa bueno y sigo a la espera de que pongas en los estados lo mismo que ponés en Instagram es buena lo que dice esa historia esas imágenes y eso sería muy bueno que lo compartas también con lo que con lo que no tenemos en Instagram que tenemos solamente Whatsapp lo voy a tener en cuenta muchas gracias y un saludo Fabio con la casa Fabio y a todos ayúdenme se meten en el Whatsapp paranormal el 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 abrí la fotito de perfil de nuestro Whatsapp paranormal amplíala un poquito tirate una captura de pantalla hacete una captura de pantalla de nuestra foto de perfil y reenvíala a todos tus contactos de Whatsapp pasales la foto a tus grupos de Whatsapp y a tus contactos de Whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos le pasen la foto a sus contactos que todo el mundo sepa que de lunes a viernes de 20 a 24 la noche pop es paranormal hola trasnoche hola chiquis ¿cómo estás Héctor? vamos con la pop dale loco ¿qué tal Héctor? buenas noches ¿qué tal? buenas noches con vos después de tanto tiempo vamos bochito nunca dejamos de escucharte acá en Bebana ahora no acá ¡paranormal! y la verdad para mí para mí es un ruido muy abólico parece paranormal y es espantoso yo me asustaría mucho ¿de qué? no sé cómo no te asustaste vos cuando te sonó el celular y te habló esa voz ah lo que conté el otro día bueno un abrazo grande Héctor muy 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 bueno el programa qué bueno que estés en pop que yo escucho pop vamos loco aguante la pop hola Héctor soy un pergamino camionero escucho siempre y muy bueno el programa y la verdad que los audios del exorcismo meten bastante gracias ¿viste que dan miedo? hola Héctor soy Estela recién justo estaba escuchando la radio el muchacho que habla del álbum Amula en el momento que él nombró de la afilación del cuchillo y eso escuchaste vos porque yo en mi celular escuché ¿qué? donde ¿viste cuando dice el teléfono hora son 10 y 21 y miré mi teléfono y no había nada pero se escuchó eso no sé si lo escucharon ustedes todos los perros huyendo en la calle estimado buenas noches quisiera saber lo de el señor que habló de la operación astral que le hizo a San Jorge alguna forma de comunicarme con él si me podés facilitar el contacto que también tengo un problema de salud y me interesó bastante su testimonio vamos a buscarlo ahora hola Héctor hola que buena historia que buena historia la de Loisón genio siempre me quedo hasta lo último hasta lo último en el programa me laburo escuchándolo siempre quienes se quedan hasta las 12 de la noche conmigo 11 27 84 1073 no juro porque yo todos los días los escucho todos los días la pop todo el día no es por por versear todo el día escucho la pop besó patricia desde los champs siempre les digo a un montón de gente que escuchen la paranormal me gusta que se esté gracias patricia me gusta que se están mandando con los videos del juramento ahora cuando sea en el himno nacional ahora a las 12 de la noche que ponemos el himno te invito a grabar un video yo juro por los santos evangelios que siempre voy a escuchar la noche paranormal en pop yo y tu nombre obviamente me mandas el video de whatsapp 11 27 84 1073 a ver quien hace el juramento a ver quien hace el juramento ahora con el himno en una historia de instagram y me etiquetan en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok siganme en instagram dale loco empieza a seguirme en instagram así estamos conectados por ahí respondo todo leo todo seguime en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hacete una historia en instagram ahora con el juramento con el himno nacional argentino uno más dale hola 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 dale que nos vamos dale que nos vamos hola 63 la empresa san vicente llegue hasta las 12 excelente me hacen una buena compañía todas las noches bien loco paranormal toda la noche muy buena muy buena la radio un abrazo gracias Héctor, llegué Llegaste, ¿y vos también? Sí, Héctor Rote con vos, papá Bueno, llegamos a las 12 de la noche Gracias a todos, este programa y todas las historias centrales Las cargamos en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor, seguime en mi canal de YouTube En Héctor Locutor, ahí me podés seguir ahora mismo Héctor Locutor, seguime en YouTube Tocá el botón de suscripción, así te enterás Y te llega una alerta cada vez que subo un contenido nuevo Tocá la campana de notificaciones Búscame en YouTube, Héctor Locutor Te pones al día con todos los programas de la noche paranormal pasados Héctor Locutor, síganme en YouTube Che, nos vemos mañana Chao Mauro, campañón, me voy a Canal 26 Estoy ternado a los Martín Fierro, querido Estoy ternado como revelación del 2020 En Canal 26, en la tres noche de 26 La semana que viene, el martes que viene Son los Martín Fierro Ah, de hecho, les digo El próximo martes, 9 de noviembre No voy a venir en vivo a la radio Porque voy, tampoco voy a ir a la tele ese día Porque voy al Luna Park a la entrega de los Martín Fierro A buscar mi Martín Fierro Espero que me lo den Entonces, vamos a poner al aire un programa especial Con historias inéditas ¿De qué se trata? Todas las historias centrales que yo hice Para Bebana Radio, que era mi radio Y que no salieron en Pop Radio Van a salir en un programa especial Todas las historias centrales que yo hice Durante 2018 y 2019 Los años en los que no estuve en la pop Van a, y 2020 Van a salir al aire en ese programa especial El próximo martes, 9 de noviembre Solo historias inéditas Así que para los oyentes de Pop Van a ser historias centrales Durante 4 horas